¡Gracias por ver el video! 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 El de adelante no puedo hacer nada Porque pues No llega Tiene rango de 10 y 6 pulgadas Ok 10 pulgadas No hay nadie de 16 pulgadas de mi ahorita Entonces no tiene caso Vale Pero con el voy a lanzar Otro bosque Se llama bendición exuberante Que eso lo saben todos mis árboles Es como los hechizos básicos Que son el arcane bolt, el mystic shield Y en el caso de mis árboles Que pongan arbolitos porque pueden Vale, algo importante No pueden lanzar dos hechizos iguales Si igual que en El mismo hechizo no se puede lanzar dos veces Exacto Entonces tiene dificultad de lanzamiento de 6 Y despliega a 24 pulgadas del lanzador Y a una pulgada de cualquier otra Ok Con él A 6 6 de 3 heridas mortales Maravilloso Que bien Y además creo que con esto se muere 2 heridas mortales Ahorita te digo cuántas heridas tiene No tiene 5 Entonces le quedan 3 Estuvo divertido Estuvo divertido Uy Esa madre sirvió de inicio O sea Probablemente que salga en el número exacto Y salió Ahorita pongo el bosque ahí Digo en lo que terminamos Para también hacerlo tan tardado Ajá Ahí va otro bosque ¿Vale? Ajá Y con él No voy a hacer nada No porque no tiene caso que haga algo Ahorita realmente lo que me convenía Era ver quién podía poner bosque Ok Ya puse el de su habilidad Pongo el de la maguita allá Ah no Si si puede hacer algo Su misma habilidad El regrowth ¿Otro bosque? No El regrowth lo que me hace Es que me permite curar Un dado de 6 heridas A una miniatura ¿De 6 heridas? De 6 o de 3 No me acuerdo Ahorita te lo checo Nuevamente una disculpa Pero ya andamos un poquito oxidados No Pero por eso tenemos los libros ¿Verdad? Nada que no se pueda resolver Si Un dado de 6 heridas mortales Así que Un dado de 6 heridas A una unidad Ok Tiene dificultad de 5 Gracias Ahorita les pongo nada más Ahorita les faltan las peanas 7 Ok Entonces pues lo voy a curar a él Ajá Una herida Una herida Entonces se va a 4 Por lo menos la maldad se hizo ¿no? Si 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 ¿Vale? Entonces ya terminé mi fase de De D De Héroe De Héroe No en este caso Mis puntos de comando Mi habilidad de De Durtu Que por cierto no te la dije Perdóname porque soy un grosero Ajá Su rasgo de mando es Cada vez que yo genero el ataque Con su arma de combate Puede hacer un movimiento de 6 pulgadas Para resolver todos sus ataques Si lo hace determina el movimiento De amago para atrás Ok ¿Vale? Puedo hacer un movimiento para atrás Ajá Y debo determinar a más de 3 pulgadas De cualquier unidad Ajá Y su habilidad de mando La que se gasta con los puntitos Que es la que puedes gastar aquí Eh Oh 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 Para usar esta habilidad Ta 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 Elijo una unidad completamente A 12 pulgadas De un héroe Bueno en este caso Que sea Y hasta el final de la fase Sumo unos atributos de ataque De armas de combate Con dicha unidad O sea con los combates Cuerpo a cuerpo Le sumo uno a todos Sus atributos de ataque Ok ¿No? Si tengo un ataque Aquí hay ese pedo De que si te mueves Disparas a menos algo No 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 Eso es lo bonito de esto Ok A menos que tu arma te lo diga Si no Es completo Si no ¿Vale? Digo tampoco hay esas mamás De rapid fire Y No 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 Es 40 mil para niños Exacto Esto es muy simple De hecho esto se vuelve realmente simple Por ejemplo ahorita todos los árboles Te tapan cobertura Si tu realmente no puedes No se te tapa un árbol O algo en medio No puedes ver Ok ¿Va? Es de Tamamón por ejemplo ¿Por qué crees que le estoy poniendo? Porque sé que traes ahí Kilos de tiradores Exactamente Voy por el refresco Porque Vale Tenemos que refiliar Exacto Entonces bueno Ya terminamos habilidades De magia Ahorita no voy a usar mi command point Lo podría hacer en mi fase de combate Porque Eso dice mi battle time Ajá Y voy a fase de movimiento Chido Vale Mis unidades realmente No avanzan mucho Bueno No Aquí si avanzan mucho Parece que los estándares Son otros normales Pero Con los árboles Puedes ir brincando ¿No? Eso es lo bonito O sea ¿Puedes mover Y seguir el movimiento Con una teletampotada? O nada más No En la teletampotada Cuenta como mi movimiento Ok Si no Si no estaría muy gandalla Sí O sea No son portales We No No, no, no Ay Perdón Te pongo más Este es un punto donde Me sirven como puentes Velo así Ajá Pero cuentan como mi movimiento Ok Si no Si no estaría muy gandalla Eso es lo que sabe Igual aprendiste al chente Hacer gandalla para jugar Tiene sus listas cheesy Tiene sus listas cheesy Sí, no No, ¿Qué clase de persona Crees que soy Que te enseño a jugar Y que meto 12 dados Mortales Con una tormenta así? Yo no haría ese tipo de bajezas Otras tal vez Pero esas no Ok No sé Le preguntamos a Jorge Pregúntale Ahí no fue trampa Ahí el tema es que salió un dado Como 20 veces 7 Pero eso no es trampa ¿Cuántos árboles ya has puesto? Y los dados Cargados Cuentan como trampa Cargados de qué? Aquí tenemos Todo este bosquecito Que César ha sembrado Y principalmente lo hizo Para rastregarme en la cara Sus árboles pintados Pues justamente Amigos Si no ¿Qué caso tiene? Que me costaron unos tacos Si no ¿Qué caso tiene? A ver Dígamelo usted Por supuesto Y ahorita realmente Estoy poniendo bosques chiquitos Porque tampoco se trata De no dejarte jugar Pero puedo jugar Hasta 6 bosques Madres Pero puedo meter 6 árboles por bosque 6 árboles por bosque Bueno Entonces pues ya te imaginarás Cómo se pone esto ¿Va? Si Si tú estás adentro del bosque No te puedo disparar No De hecho ni adentro Ni si estoy atrás Ni atrás No Obviamente yo tampoco Te puedo disparar a ti A menos que tengas flight Si algo trae flight Eso sí lo puede Así te veo ¿Y si está en terreno más alto? Igual ¿Y los monstruos? ¿Y los monstruos? No Los monstruos O sea Nada Nada de la lista Que no vuele No le puedes disparar Ok ¿Vale? Pero yo tampoco Te puedo disparar Y bueno Ya cuando te acerques Algún bosquecito Te veremos Las bonitas bondades Que tienes Ok ¿Va? Va Fases de movimiento Entonces Pues yo me voy a teletransportar Porque puedo ¿Eses wey se teletransportan aparte? Aún todos Estos no cuentan Como Listas Bueno como movimiento Teletransportarse Pero pueden hacerlo Y solamente puedo teletransportar A una unidad Que no sea de los thrillers Ok O sea pueden ser unos Coronet Hunters Pueden ser unas drias Pero solo una Todas las demás Si tienen que caminar Como O sea Solo una Como parte de tus árboles Ah ok O sea por ejemplo Ahorita podría mover Una unidad Que tiene que estar Adentro del Wildwood Para mover Ok Pero pues ahorita No quiero hacer eso Porque no me Duda Los hechizos ¿Esos también requieren Línea de visión? O si los puedo aventar Sin... No Si requieren línea de visión O sea si estás ahí No hay más que No lo ves Ok Si él se mete al bosque Tampoco yo le puedo lanzar nada Ok O sea adentro del bosque Los dos Si A los dos si estamos adentro Pues si nos podemos ver No Pero si yo estoy afuera Y tú adentro Yo tampoco te puedo lanzar nada Ok Es una desventaja Que ahorita tienen los silvaner Que estaría muy chido Que yo si te pudiera ver Porque sé lo que vive en el bosque Claro Pero pues no No me deja Está bien Pero que bueno Porque son los que tú usas ¿Por qué? Pues porque seguro Estás bien manchado No ¿Qué crees que no? Ahorita realmente Silvanete es el peor ejercito Para jugar ¿Tanto así? Sí Sí Más que Ciudades de siglo Más que Ciudades de siglo Más que O sea la gente igual No les tiene tanta fe Pero no están mal Y pues vamos a empezar A mandar tiraditas Para que se le vuelan Maldita ¿No? Nuevamente Yo le he dicho Yo no vine a ganarte De forma Abusiva Ni siquiera espero ganarte Ni siquiera quiero ganarte ¿Y los Idonet? ¿Cómo? No Idonet No, los Luminet ¿Cómo están ahorita? Los Luminet son autoplay Tristemente los Luminet Creo que son el primer ejercito Autoplay Que donde compras La lista Que está rota Ya No necesitas ni siquiera pensarlo Y eso ya no me encantó Te soy muy franco Porque algo que tenía muy poder Es que realmente Podrías jugar con cualquier cosa Y te defendías ¿Y cómo crees que vengan los vampiros? Yo espero que vengan manchados O espero que nerfen a los Luminet Cualquiera de las dos cosas Pero espero que pase alguna de las dos En tu opinión ¿Cuál es el Ay cabrón Me parece entrevista ¿Verdad? Dale, dale, dale De eso se trata En tu opinión ¿Cuál es el ejército Que necesita Ricas O nuevas unidades? Pues todos los viejitos Todos los que vienen Orcos Es que Sí Yo sí creo que hay muchos Muchos ejércitos Por ejemplo Peces Hijas de Kane Orcos En general Prácticamente todo el orden Que fue como lo primero Que sacaron Tiene muy pocas unidades Yo creo que esas hay que darles Como más unidades Para que puedan jugar Pero pues sí No es difícil Que lo hagan ¿Verdad? Los arqueros Pero pues no te veo desde ahí Adentro del edificio No me ves, ¿no? No Ni yo a ti Es correcto Ok Ah, ok Hasta la siguiente turno Ya te veo A menos que yo Solita me ponga El tipo de mundo Ya terminé mi fase de movimiento No voy a hacer cargas No hay combates Porque no tengo nada que hacer O sea, todavía estoy muy lejos de ti ¿Vale? Y tampoco yo puedo tirar magia Desde adentro del bosque Para pegarte a ti Bueno, mis ataques a distancia No los puedo hacer Ok ¿No? Porque el bosque también Me impide a mí ver Lo que hay más allá de ¿Va? Va Entonces tu turno Muy bien Pues pasamos Al turno de los Stormcast Y entonces Lo que yo tengo Ah, te paso los datos De lo que traigo Bueno Lo que estoy viendo César Es que tus árboles Tienen cierta Ventaja de movilidad A la hora de poder bloquear Líneas de visión Y poder transportar Los Stormcast ¿Qué tienen? Como ventaja O como jugabilidad Mira, los Stormcast Las grandes ventajas Es que son el ejército Más completo O sea, ellos pueden ser O irte a golpes muy duros O irte a movimiento muy rápido De hecho, hay un ejército Que trae puros pollitos Como el Chocobo Que esas cosas se mueven Seis dados de seis O sea, si tú crees Que yo me voy a mover rápido Yo soy un ejército De guerrillas Donde yo llego Pego y corro Llego, pego y corro Llego, pego y corro Porque inclusive Si estamos trabajando en combate Y yo estoy dentro de un bosque Yo sí me puedo ir a otro bosque Y dejarlo ahí ¿No? Pero él es un ejército Que realmente Bueno, es un Es un ejército Que dependiendo de cómo lo armes Te puede funcionar Para muchas cosas Pero ahí sí depende De la lista Ahorita trae como una lista Muy vainilla Porque trae de todo Un poco como para probar Pero pues hay que ver Precisamente Cómo va jalando Cómo va funcionando Qué le sirve Qué no Y hacia dónde quiere Enfocar su ejército Ahorita trae muchos tiradores Trae la ballesta Trae los ejes Los Estos arqueritos Sí ¿No? Pero también trae Gente con mazo Trae magos Trae el pollo Que es de la cámara De los monitos Que vuelan Y hacen y demás Que ellos cuando se juegan Con una chava Que se llama Ay, se fue un hombre Es un héroe El que corre a la par De los pollitos Es un cazador De De héroes De los otros Porque él hace correr Con los pollitos Y ya que Se baja lo que sea Y se va a traer ¿Sí? Interesante Bueno Perdón Van los Space Marines Dorados Los Space Marines Dorados Los Space Marines Los Citripios Exacto Los Citripios A ver Entonces Mis Mis marinos Mi general Que vamos a crear Lord Arcanum Su habilidad de comando Es que Soul Energy Se llama esta madre En la fase La puedo utilizar En la fase de héroe En el Shooting Face O en el Combat Face Si la uso En la fase de héroe Puedo seleccionar Una unidad de Evocators Que está a 9 pulgadas De él Y esa automáticamente Puede castear Empower Y su hechizo No puede ser negado Pero los Evocators Los abocados No están cercanos Si la uso En el Shooting Face Puedo elegir unos Castigators Que estén a 9 pulgadas Pero que estén Completamente Wally Within A 9 pulgadas Yo creo que Al final no llega Si no Si lo hago desde aquí No Si porque aquí está La diferencia El Wally Within Es que la unidad Completa Estén dentro Del rango Del área Del aura Y estos Tienen Pueden utilizar Su habilidad De Aetheric Channeling Con los dos efectos Que es este Creo que es Más Si ahí viene Los castigators De Aetheric Channeling Es Rerolean Unos al hit O rerolean Al wood No Le da un rent De menos dos En lugar de menos uno Eso es para los En la fase De Shooting Y en la fase De Combate Puede seleccionar Unos Secutors Y tienen la misma habilidad De Aetheric Channeling Y lo mismo Para los O rerolean los unos O menos dos O rerolean los unos O No No rerolean Failed hit rolls Ajá En el Combat Face O Sus escudos Rerolean Salvaciones fallidas Va Eso está muy mamón We Si De verdad Pero es en la Combat Face Es en la Combat Face Ahí tienes que tener cuidado De cuando gastas el punto Ajá Porque por ejemplo Ahorita tus secutors Están a nueve No pero ese lo puede usar En la Combat Face Por eso Pero a lo que voy a Si lo vas a gastar Para ellos Yo tengo que guardar Aguantarlo Y en la Combat Face Tienen que estar ellos A nueve pulgadas Si Que más tiene este wey Trae una reliquia Que es un cuerno De Dracothion No es cierto La reliquia Su habilidad Perdón de comandante Es consumante Comandante consumado Que si está en el campo de batalla Al inicio de la fase de héroe Tiro un dado de héroe Y en cuatro más Recibo un punto de comando Entonces tengo dos Dos puntos de comando Es correcto Eso está muy corto ¿Tú podrías poner un árbol Sobre un objetivo? No Tiene que estar a una pulgada De ellos Ok Bueno Normalmente se ponen a uno O a tres Dependiendo de quien lo esté Castando Mis hechizos Por cierto Además de traerlos de stock El Lord Arcanum Que es luz curadora Luz sanadora No sé cómo está Healing Light Le cura una unidad Prime Electrics Que si tira un Arkane Voilt Trae AC D3 En lugar de una herida O D6 Si saca 10 o más Y aparte trae el hechizo de Trueno Thundershock Que tiene un valor de 6 Y por Dice Tiro una Roll of Ice for Por cada unidad visible Que esté A 6 pulgadas Del caster Y en 4 más Cada unidad de esta Sufre una herida mortal Y además Le pegan a menos uno A este héroe Está mamón Muy duro Muy duro Entonces Se puede decir Que Es un ejército de élite No es de Horda No ¿Hay manera de hacerlo de Horda? No Lo que traigo son 1200 puntos El tuyo Si tiene la posibilidad De hacerlo de Horda No Lo que pasa es que El mío Podría ser una u otra O sea Él me hizo un ejército Que trae como mezcla Que si lo sabes usar Te sirve muy bien Para entretenerte No vas a ganar O sea Es muy difícil que ganes Porque ahorita están Creo que todos los demás Escritos Traen muchas más Estrategias Y cosas divertidas Para jugar Pero si A mí me divierte mucho O sea A mí lo que me divierte Es estar jodiendo gente Y lo saben Entonces Para mí es un ejercito Mandado a hacer Porque yo llego Pego corro Llego Pego corro Hago maldades Les pongo árboles Para que no me vean Me teletransporte Estoy aquí Ahora me distinto Para seguir del otro lado O sea Así Si es muy Es muy acorde A mi personalidad No tengo una lista Que pueda ser Pura élite Porque además Tengo Cinco héroes O sea Tampoco es que tenga Como tantas cosas Y por ejemplo No tengo nada Tiros Mis Cornut Hunters Aunque disparan Disparan Muy pobre Con respecto a otros tiradores Ahorita que veas Cómo dispara él Y cómo disparo Yo estoy como de ¿Es en serio? Yo disparo Seis dados Ok Él dispara Chorro Por monito O sea Suena Suena interesante Llegar a ese momento Bien Los Evocators Traen El hechizo de Empower Que es el que les deja Hacer gratis Con su comando Güey Qué pedo con el sur Mira Ahorita van a empezar A bailar Y caracolas Así Traemos a nuestros Este ¿Cómo se llama? Los que nos reen un tributo ¿Tú vas a traer Un juego de cartón? Dime No, no, no Dime Pues arriba otro juego de cartón Y va a empezar a llover Porque alguien baila Dime En realidad En realidad vienen De Barranca de las Papas A traer tributo No, no, no Mis manos Exacto Focus señores Evocators Tienen Empower Que elige una unidad Enemiga Que esté Wally Witín 12 pulgadas Una unidad Amiga Perdón A 12 pulgadas Y hasta la siguiente fase De héroe Pueden rerolear Failed Wound Rolls Que ha hecho esa unidad Tienen Speed of Lightning Que elijo una unidad Amiga De Stormcast A 9 Wally Witín A 9 Y pueden rerolear cargas Hasta la próxima fase De héroe Los Night Encantors Traen El Scroll of Unraveling Que ya te lo apliqué El de las heridas Solo tengo otro Ya que me uno Traen su báculo De focus Que Una vez por Fase Una vez por batalla En su fase de héroe Lo Quemo igual Mi báculo Y Le agregan Uno al casting roll A su casting roll ¿No? Eso es Los tres Los tres Su báculo Los dos Encantors Y este güey Traen ese mismo báculo O sea Lo queman Y van a más uno En sus hechizos Tienen Cadena de rayos Que Elijo una unidad Within O sea A 24 pulgadas Y visible A ellos Y la unidad Sufre De tres heridas mortales Y tiro un dado Por cada unidad enemiga A tres pulgadas De la que lo recibió Y también pueden recibir heridas ¿No? Eso lo trae uno Que es La señora No, a ver Bueno, sí Señora Trae la cadena de relámpagos Y el otro es El que llama A las tormentas Ay, güey Está bien divertido Se tira un dado Por cada unidad Enemiga En el campo De batalla En seis o más La unidad Sufre De tres heridas mortales Así nada más De huevos Sí, pero No tiene rango No Dice En el campo De batalla Es así de La tormenta Es el pelón Y qué otro Trae magia Nada más Nada más Está muy Mamona Pero es una vez Por juego No Es un hechizo Stone color Casting value De siete Si está Exitosamente Casteado Tiro Verga Bueno Está muy duro Entonces Eso es Entonces ya cobré Mis puntos de mando No voy a utilizar La habilidad Porque pues no Tiene sentido Que la queme ahorita Exacto Pero vamos a empezar Con las magias Mira por eso Silvan las puntas Entonces Quedamos que El Lord Arcanum Puede Como árbol Contra qué oponentes Te sientes más cómodo Contra todos Todos me ganan Entonces Al final Yo me diría No voy a castear nada Con este güey No Nuevamente Depende de cómo juegue O sea Yo tengo una lista Que necesito Como más cerda O sea Más competitiva Pero contra listas Muy Muy manchadas De ahorita Pues no les hago Más que Sparring ¿No? Ok No llega No puedo castear eso Porque menso no soy Bueno El pelonchas Si de una vez Va a quemar su báculo Güey Va a llamar De la tormenta Dale Entonces Unidad por unidad No Ya sé Vale Más Ay Carajo Voy a más uno Siete Siete Dale Ok Entonces Es un dado de tres ¿Va? Dado de tres Sí En seis o más ¿No? Ajá Entonces empecemos Con lord arbolito Dale Nada Nada Las triadas De allá atrás Nada Es que sí La probabilidad es poca La probabilidad es poca Pero Tengo un maguito acá Y otro maguito Maguito de atrás Nada Maguito de adelante Nada Vamos a ver Otra triadas De tres Sí ¿Ves? Era el dado güey Una herida mortal Madre Ya están esas triadas Entonces va el árbol grandote ¿Ves? Es el dado güey Una herida mortal Chingada madre O sea Tan valioso hechizo Y tan chido que me salió Duele Las otras triadas Nada Y los cazadores Herida Y sale Una herida mortal Chingada güey O sea Bueno Pues algo es algo ¿No? Pegó 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 Que ya es ganancia Ya es ganancia ¿No? Por lo menos tenemos a luz nosotros Este Y no voy a hacer Uno de los abocados Tenían algo Para correr creo ¿Vas a correr? Es una pregunta interesante En power Yo debía hacer pase de magia Sí Ya No voy a hacer más magia Pase de movimiento A ver O sea Viene movimiento Antes de disparo Sí Movimiento Y luego disparo Steelheart Van a Van a correr Estos güeyes van a correr Entonces mueven Cinco Ocho Ah no me había visto Que estaban jugando Mira de ver Sabido Es diferente de Fantasy No me falta así Primero disparas Y luego Ferra Sí O sea No me había visto Mencionaría más lógico Sí Sí El Porque primero Cuando avisar Bueno no Estas madres No les puedo Bueno Puedo trepar y bajar ¿No? ¿Cuál? Los obstáculos Sí La balista Tres pulgadas Esa madre es lenta Como ella sola Sí No alcanzas a ver a nada ¿Cómo no? ¿A quién? A esa Adriana Que está ahí Tengo un clean shot Pero está A menos de una pulgada Del Árbol Entonces no es Visible Todo lo que está A una pulgada No es visible Ah que Puedo ser inmensos No soy güey ¿Por qué crees Que lo estoy poniendo así? Para que se vayan Tapando entre ellos Bueno voy a mover A los castigators Mames Casi parece esta agua Mino La febrero La febrero La febrero Para que vean Lo que somos Lo mala persona Y ahorita voy a poner drones ¿Cómo no sé? Pero voy a hacer lo de drones Tus árboles güey No porque mis árboles No reciben los golpes Por mí Mis árboles Las cosas bonitas Que hacen Digo no más Para que lo sepas Si un mago Enemigo Está a 6 pulgadas O menos De un Árbol ¿6 pulgadas? Sí Y lanzas un hechizo Que no es disipado Tiro un dado Por cada unidad Que esté a una pulgada De él Obviamente Digo Unidad enemiga Y con un 5 más Sufres un dado De 3 heridos mortales A cada uno Los magos No Se hace cuenta Tienes uno Y de aquí Una cae Y tú lanzas un hechizo Desde allá atrás Uno a este Uno a este Y uno a ese O sea Por lanzar magia Por lanzar magia De mis bosques ¿Puedo salir? ¿Puedo atravesar muros? Digamos Estos güeyes de aquí Salir Sí Vale Voy a avanzar Con los équitors Que están ahí Entonces Mueven 5 Los équitors Son lentes Como la chingada Efectivamente Van a 9 Y al final De la fuente de carga O sea Cada que hayas cargado Hacia mis bosques O sea El acercarme A tus bosques Me hace daño En general Sí O sea No solo hacer magia ¿A qué rango Me acerco al bosque Y me pasa algo? Depende Si es a carga O una pulgada Si es nada más movimiento Nada No, si es movimiento No pasa nada Pero si corres Para cargarme Como que mi bosque Se enoja Y tiro un dado Ahí si es por cada 6 Supres un dado de 3 Si termino la carga Cerca del bosque O si declaro la carga Y estoy cerca Si pasas Cerca del bosque Cuando estoy haciendo La carga Si paso cerca Ah no Al final de la fase de carga O sea Si llevas al Al borde Si lo pasas No te hace nada Ok Pero pues ¿Por qué crees Que pongo bosques Ahí? Uy Que re bien Eso Eso si se mueven Rápido Pues van 5 O sea Nada más Porque los avance ¿Avanzan que 8? No No es una tirada Para el avance ¿Eh? ¿No es tirar Para avanzar? O sea Es movimiento No, no, no ¿Cómo es entonces? Pues mueves lo que dice ahí Que se mueve No, pero si declaro avanzar Bueno, correr ¿Cómo es? Ah, sí Ahí sí Tirada más Sí, por eso Corrí Ah, sí Sí, sí Pero entonces ya no puedes cargar No, no puedo cargar Muy bien No, no No, porque el movimiento es Mover, correr o cargar ¿No? Bueno, no Es mueves y corres ¿O puedo mover y cargar? O puedes mover y cargar Ah, ok Ya movieron, ya movieron Pero apárate que Mientras Entre mover y cargar Viene la fase de disparos Sí Voy a correr con estos güeyes también Ocho ¿Cómo se oxida uno después de no jugar, eh? Sí Claro ¿Tú más qué? ¿Cómo se oxida uno, güey, después de no jugar? Ok Me imagino que he aguantado mucho Un cuerpo ¿Cuántos? Más que yo seguro ¿Qué son? Más que yo seguro Salvan como a 3, creo O a 4 Mmm Yo salvo a 6, es creo Ah, qué es eso A 5 Y si me hacen un Ven de menos algo Ya vale Los avocators También van a correr El tirada salvan a 5 Ellos salvan a 4 Yes O las maguitas salvan a 5 Durto salva a 3 Porque Durto es Durto Y antes tenía un hechizo Que salvaba a 2, güey 2 Cuando sacaron la versión En la versión anterior Del lugar Durto se ponía cerdo Pero 0 Así Hacía 5 5 ataques Salvaba a 2 Pegaba a 2 Hería a 2 Bueno, pero viene la navegación Rende menos 3, 3 Viene la navegación Lo cual indica Nuevos códex, ¿no? Yo esperaría Este güey Brinca para acá Hola, ¿cómo estás? Bien Ah, ¿ya conoces a Chente? Creo que no Bueno, Chente, Sofi ¿Cómo estás? Es el burlón Y que sale atrás De la silla de su papá Sí, sí Papá, ya fue mi entrevista ¿Ya fue la entrevista? ¿Cómo te fue? Hablé Y mi victoria me dijo Que estar un día está feliz De que crece mucho Mientras trabajamos Ay, qué padre Es lo de First, ¿no? Vamos a hacer noticia de Tech ¡Guau! Muchas felicidades Es que está en una competencia internacional De un... ¿Qué es First? De Robótica No Ah, está padre Y pasaron a la semifinal Yo creo que esto tendría que salir en tu canal El miércoles Y ya tendría que salir Pues bueno, va a salir En cuanto suba esta transmisión Pero ya no sale en cámara Felicidades a la pequeña enfermita Que ya corrió ahí Pero bueno Ella es la que pasó A la semifinal De la competencia de Robótica Podría que nos automatizar esto, ¿no? Oye, sí Una mesa que... Estamos viejos y cansados, mi amor Piense a nosotros Bueno, tampoco es que mis peces salven tan chido Estoy bien No, no Pero... ¿Por qué son elfos, güey? No, o sea Salvan mejor que muchas cosas Pero mis árboles... Todos salvas a cuatro, creo Podría aplicar la indiana de una vez No, vamos a jugar prudentes Vamos a jugar prudentes, chingo Tropas a cuatro, pero como líder Mi tropa salva cinco, güey ¿Como líderes? O sea, el Soul Strayer El Soul Render Ticaster en seis más, güey ¿A poco? ¿Seis? Está muy jodido A ver Listo, pues ya moví Y vuelvo el turno, sí Ah, pero tienes... Ya estuvo mi fase de movimiento Sí Entonces viene fase de disparos Exacto Los Castigators Los Castigators No me puedo disparar Tiene rango de 18 pulgadas Con sus arcos grandes Y este güey sí tiene línea de edición Hacia una de esas triadas Pero... No, vale No sé si tenemos rango No llegas Sí No 18 pulgadas Sí, nos está tocando la pena Hijo de su pincha Por... ¿Por nada? Por nada Ni pedo Se hizo la lucha Se hizo lo que se pudo No pudimos Compañeros Tapan línea de visión Perdón, eh Lo voy a mover No tienen las pinzas Para mover el... Ah, no No, no es capto ¿Qué pasó? Si esto es... Mira, yo sí traigo cinturón Mira, mira Se cinturón No es lazo, güey Si esto estuviera aquí No, no tapa línea de visión Ah, ok, ok Tiene que decirte que algo tapa la línea de visión Para que no veas Ok, este... Pues turno No puedo cargar Porque avancé Cárgale Ah, pero corriste, ¿verdad? A mí Sí, sí, sí No puedo cargar Sería una pena que alguien te cargara con una mancha de dedo Sería una pena Pero bueno Vamos a empezar Bueno, entonces Ah, tiramos Tiramos para ver quién lleva el turno Tiramos para ver quién lleva el siguiente turno Eso suena interesante Aquí es donde viene Puede venir el doble turno Sí Sí, sí, sí Seis Sí, hijo Chin Bueno, tú decides, ¿no? Si lo quieres Sí, yo decido Y obviamente no te lo quiero Pero me lo voy No Podría para que veas lo bonito del doble turno Y te enamores Bueno, no Sí, claro Como guste ¿Qué eres, güey? Que creo que eso ha sido de lo más Criticado Criticado, ¿no? Ah, ¿qué podía yo hacer en la enemy face? Sí, pero bueno Bueno, vamos a empezar a hacer obscenidades Alto ¿Vas a quemar tu Warcraft? Sí, ya se lo quedó de una vez ¿No? Quemo el segundo scroll de Raveling Así que Todos tus hechizos ya sabes Si casteas al Al valor exacto Te vas a llevar tus Deliciosas heridas mortales Dale Y ya no tengo más besos Dale Scroll of Raveling Ah, ya va a empezar Lo que nos contaba Ah, ya va a empezar a chambear Vamos a empezar a chambear Como bien dice mi amigo el enfermo ¿No? Cuéntale a la gente ¿Qué chingaderas vas a hacer? No, quiero No, no es cierto Mis magos Bueno, una de las ventajas de Sylvanet O de las No sé llamar la ventaja que tiene Es que yo puedo castear Dreadas adicionales cada turno Y con el Ariel También se pueden castear cosas Que no tienen que venir en tu lista Es decir No te cuestan puntos Porque lo estás casteando De hecho creo que nosotros Y los Demonios ¿No? Demonios Korn también puede hacerlo Pero con puntos de sangre O sea no tienes que traer las cosas Si no las vas invocando También lo jala Creo que Seraphons También lo puede hacer Creo No estoy muy seguro Porque no he visto el codex Seraphon No me acuerdo Mago Kings Mago Kings No Según yo el árbol no O sea los que sé que seguro Si lo hacen Es Korn con puntos de sangre Yo porque puedo Y soy guapo Y creo que Seraphons Creo Seraphons Todos los demás Nelson ¿Vas a empezar tu ejército Seraphon? Si Pues de hecho tenías que haberme traído Esta coletín Oh Ah si cierto Ah verdad Si Entonces vas a fase de héroe ¿Verdad? Voy a mi fase de héroe Pero estoy viendo si uso mi Habilidad de mando ¿En este turno o no? No, no lo voy a ocupar ¿Vale? Vamos a empezar a Bueno con la que traía Trono de Parras No le ha movido Entonces tiene un casteo De dos o más ¿Dos o más? ¿Si te acuerdas? Si, si, si Que era tu habilidad ¿No? Exacto Ok Entonces Aquí no hay los peligros Del Warp ¿Verdad? Así de que sacas Doble uno Doble seis ¿Qué es Warp? Ok No, es que por ejemplo Es buena pregunta Porque Fantasy Digo por quien quiera Que venga de Fantasy Estaban los vientos De la magia Y si sacabas Más arriba De lo que necesitaba Tu hechizo Cosas malas sucedían Porque estabas Chaneleando Demasiado Demasiada magia Demasiada magia Que no podías controlar Ok Y en este caso Pues como estamos En algo similar A la fase psíquica Era la duda Yo por cualquiera Que tenga esa inquietud Aquí no puedes sacar Perils of the Warp Tampoco hay Overwatch ¿Verdad? No Ok Estoy pensando ¿Qué hace? No Tampoco un 40 ya O como no Los Tau Si Bueno Pero si está muy duro Y Mi maguita de atrás Va tirando Sale normalmente con 7 Como tengo el 2 o más De Duana Como el más 2 De Trona de Parra Salgo en 5 En 5 Sale 6 Ok Sale Y no hay daños No hay daños Si te digo Los Tau Jugué La otra vez Puedes seguir haciendo Todo el Overwatch Que quieras No pagas Estratagema Y si fundí Ah Si es que ellos Si lo hacen Sin estratagema Si es cierto Entonces Me hizo un Overwatch Una piraña Digo bueno Me cargó Pues Overwatch Me sale el arma De fusión 6 daños Adiós Está mucho Mucho más dinámica Y rápida Esta edición Está muy 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 dinámica La edición de Hammer Actual Y este Como decíamos hace rato Toma muchos conceptos De Sigma ¿No? Me gustó jugar O sea Si me dieron una putiza Pero por ejemplo ¿Contra qué peleaste? Contra Marinos Con sucesores ultramarinos O sea Todo muy duro Pero Este Lo interesante aquí es Que vamos a ver Que nos dan En el Codex Tao Por ejemplo El hecho de que Conserven su factor Del Overwatch Está bien ¿No? O sea Sigue teniendo Esa identidad Del ejército Y no creo Que se lo modifiquen Y tampoco Por eso quiero Que digan Ay Ahí van 5 unidades De melee Wey ¿No? Simplemente Ver como hacerlos Les va a ir bien No ha habido ejército Que les haya ido mal Es importante Mencionar Que como los acabo De embocar No los puedo mover Ok ¿Vale? A ver El siguiente Todo ya estar En el bosque Y ahorita ¡Fum! De hecho Que esté a cierta distancia De mi maguito Ok ¿Vale? ¿Es un hechicio En específico O todos tus magos De esos lo tienen? Todos mis magos No Los magos chiquitos Estos Que son proxies De Bradford Porque el modelo Original no me gusta Si son de Game Workshop Lo que hago Si, si ¿No? Este lo tienen Todos Y eso lo puedes hacer Cada turno Cada turno O sea Si son 5 turnos Puedo invocar Cuando menos 50 puntos más Puedes espalmar De aritas Hasta la chingada Si porque si Digo Si pudiera repetir Hechizos Pues con los 2 Voy invocando De a 20 por turno Pero sería una obscenidad Yo llevaría más De esos magitos Pues si Haces sus paredes De edriadas Y a ver Muévelas Para la chingada ¿No? Y obviamente Estando adentro del bosque Si yo les cargo Ya me Ya por lo menos ¿Qué me pasaba? Depende Si los cargas Tengo que tirar Si cargas Y terminas A menos de una pulgada Del bosque O sea Y si termino adentro Prácticamente Adentro O a una pulgada Alrededor Tiro un dado Por cada unidad Que esté ahí Y un dado de 6 Es un dado Más bien Por cada Si sale el 6 Es un dado De 3 heridas mortales ¿Por cada modelo? Pues Sí Vean No, no, no ¿Por cada unidad? Por cada unidad Ah, ok Tengo un dado de 3 Los magos son con los que se ponen más rudos Porque si tú invocas magia A 6 pulgadas De un bosque Entonces ahí sí Todo lo que esté alrededor Por cada 5 o más Es un dado de 3 heridas O sea, agarro Soy cachamago Por ejemplo Aquí ya La careo Ahí estoy Ahí estás Ahí estoy Ahí ha tocado Si tocas ya Gracias O sea que No me va a convenir Castear con Don Pollo John No Ahorita Exacto Ahora bueno Ya castee con ella Con la otra Voy a castear ¿Qué castee hace rato? Que también No cuesta Como tan bueno Por ejemplo Esto es algo que tiene El del señor de los anillos Que me gusta Que para disparar Tiene que estar Por ejemplo así ¿En formación? Como en formación O sea, si está Separada las pedanas Ya no Puede disparar La línea de visión Ah, qué chido Eso está interesante Si te deja O sea Pero más bien Te obliga A jugar Siguiendo ciertas No Ah, pues vamos Sí Porque inclusive Tus arqueros Pueden disparar Siempre y cuando Esté pegada la peana Y enfrente hay un Por ejemplo Alguien de escudo Con lanza Ajá Y pones atrás arqueros Y tienes una pared Y atrás están disparos ¿Puedo poner otro bosquecito? ¿Otro? Porque puedo Es que cerdo Güey Aquí puedes disparar En melee, ¿no? ¿Eh? Aquí puedes disparar En melee ¿Cómo? Sí, cuerpo a cuerpo Pena con perna Puedes disparar Sí Pero a la unidad Que tienes No puede dispararle A alguien Pero está bien Una pregunta Si una unidad Está pegada ¿No? Es decir, por ejemplo El castor El Esto Está pegada Pena con perna ¿Le puede disparar A tu unidad? Sí Sí, no tienes penalización ¿Y luego pueden combatir Todavía en melee? No Wow Ok No está interesante Sí Pero seguramente Ahorita vamos a llegar A ese tipo de cosas La que estoy buscando La que estoy buscando El Awaken Whalewood ¿El Awaken Whalewoods? El Awaken Whalewoods La Whalewoods La Whalewoods La Whalewoods Para ver cómo Cómo caramba se invoca 6 o 7 Creo que es a 7 Y un hechizo a 7 Ya no es tan fácil No No, de hecho Los facilitos Son como a 5 Pero pues Ah no, a 6 Y que no me salga otra vez Por favor Digo, aquí tiene una herida Se la pinta para Me acomodan ladrillados Porque viene a 5 ¿Eh? Viene a 5 5 Ay Ni te salió Pero no No, pero Y él no tira Toda parra Y con él Voy a Invocar Ahora ojo Porque a él Si lo puedes negar Según yo Ya estás a distancia Es como un Diney the Witch Sí A ver Ahí ya estoy en su pierna ¿Ahí ya? Sí, ya te puedo negar Ok Tengo que igualar Tu casteo Igualar o superarlo Ajá Pero Ya no puedo invocar Arbolito con él Porque ya la usé Con el otro ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mirás algo Que te salga Con el número De casteo Te hiero Y luego te lo niego Eso estaría muy bien No, es que tampoco Puedo ocupar Su hechizo Que sale con 5 o más Si no me equivoco Y esperaría que no lo negara Voy a usar su hechizo Ok Voy a 5 o más Te lo voy a intentar negar 11 10 Ok Entonces yo trato de negar el hechizo Sale un 7 7 Vario mal Entonces bueno Voy a colgarme con él O él mismo Un dado de 6 4 Queda otra vez Como nuevo Chingao Vamos a fase de movimiento ¿Verdad? Ok Voy a manusear tu magna Dale, dale Vale 7 pulgadas Elba 5 Dejame meterlo Que se me está Apenas el puño Están muy chingonas Están muy chingonas Están muy chingonas Están muy chingonas Y pegan duro Pegan muy duro ¿Qué mierda? Algo así Están muy chingonas Están muy bien Están muy bien esas mochilas Uy ¿Casteó más? No, ya no No, ya no Ya lo hizo una vez Sí, nada Lo puedo hacer una vez por tú No Sí, pero es que tiene otro O algo Pero no puedo repetir hechizos No se pueden recordar Eso sí es importante aquí Porque si no Así estaría muy gandalla Esto repite Y repite Y repite Y repite Y estaría como muy gandalla Ya, ya, ya Yo creí que el mismo No podía repetir No, no, no Ningún hechizo se puede repetir A menos que sea Arken Bolt O El Arken Bolt Sí se puede repetir Es como el Smile Es como el Smile No sé Es como genérico Y luego ellos Quedamos que sí pueden atravesar ¿Verdad? Ajá Dos Y tres Vale Puedo darle la ballesta Puedo darle al marito Puedo darle al pollo Está funcionar aquí El Lookout ¿Aquí no hay Lookout ¿Aquí no hay Lookout ¿Aquí no hay Lookout ¿Aquí no hay Lookout Sí hay una Vita y hay una Tena de Lookout Ah, es que yo no la tengo A ver Dejan me gustar ¿Me despertas las hojas Del enfermo Tantito? No, si quiero ver La ballesta Como está Que es la que más me preocupa Ahí se va con Sus ingenieros ¿Verdad? Sí ¿Salvas a tres o más? No seas joto Bueno, es que se me ha Ese encanto Fijaros ¿Cómo la ballesta Salva a tres? Salva a cuatro O sea, tampoco Creo que me va tan bien ¿A cuánto dispara La ballesta? Ah, a treinta 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 Sí, por eso La queda o bala Bajar antes Aquí está Lookout, sir Debes restar Uno a los A los hit rolls De armas de misiles Que targeteen A un héroe Que esté a tres pulgadas It's within Tres inches Of an enemy unit Of an enemy unit Ok Ah, ok Es por si estás muy cerca Si estás en medio De enemigos Dice aquí Tienes que restarle Uno a A tus tiradas De impactar Hacia Para Hacia un héroe Ah, no, 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 no Ya entendí Que está O sea Tú Cuando le disparas A un héroe enemigo Le vas a menos uno Si esa unidad está Wally within Unidades De a tres pulgadas De unidades que tengan Tres o más modelos O sea, que ahorita no aplica No Porque además no es para un héroe Voy a tu valleta Si, si, si Si no, pero si fuera el caso No, más bien sería Si estuviera este güey aquí Bueno, esta morra aquí Pero si existe Lo que observa Y pues si aplica igual Ya aplica igual Que en este Que en novena Más bien se lo llevaron A novena No, en novena Igual ya no Bueno, en hammer Ya no Cuarenta Maldita sea Cada uno de mis cornos Tiene dos ataques Ok Voy a cuatro Para impactar A tres para herir Rende menos uno Y el daño Es un dado de tres Ok Vale, entonces primero Para impactar A cuatro A la ballesta, ¿no? Ajá Entran tres Y después Van a tres Entran dos Los tienes que salvar Rende menos uno Salvas a cinco Entonces voy a cinco Son dos Dos a cinco Salvado uno Ok, entonces te va a entrar Un dado de tres Dos Dos se vive ¿Cuánto vive? Siete Se mueve La ballesta es con todo Y los ingenieros Así es Sí, se mueve la realidad Ok Sí, pues sus ingenieros Nada más son por si Para pegar en cuerpo a cuerpo Supongo Yo creo que sí Ok Vale Entonces vamos a Fue disparo Fue disparo Vamos a Es que no sé si me convengo Cargarte o esperarte Cargué, cargué O sea puto No sea puto Que somos hombres O payasos Payasos Ah, está a ocho pulgadas Sí, entonces no tengo broncas Ya me preocupó No sé qué es eso Es que dice que si está a ocho pulgadas Tengo dos más en mi Ah, ocho pulgadas del árbol Ajá Entonces ¿Puedo cargar A través de muros? Sí Ok Estás a siete Ah, se quitan las máscaras Y son tau, güey A ocho Estás a ocho No, che, Diego Pero, ¿tú lo ves? ¿Cómo? Vas a cargar Lo voy a disparar Por eso en magia No le disparé con él ¿Por qué no? Tenía que haberlo movido Más por adelante Para Que pudiera ser una carga más fácil Pero realmente no pensaba cargarla Pues ya Que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? No, no salió Híjole, qué pedo Entonces no te mueves No, no, no Ok ¿Puedes moverte o no? No O sea, ya no te sale la carga Y te quedas No, ya no me quedo Ok Pues ya Vas Así tiene un medio Voy Sí Entonces turno Hacia mí Ok Entonces es mi segundo turno Fase de héroe Tiro para ver si Por mi habilidad No, solo recibo Un Punto de mando En magia ¿Puedes volver a hacerlo Del martillo? Puedo volver a hacer La lluvia de Chingadasos Mi habilidad de mando Entonces quedaba con Los que se queman Son los scrolls Sí Los scrolls O los stabs Evocators Ok Voy a utilizar Ahora sí Mi habilidad De héroe De comando Perdón Entonces me cuesta un punto Que es para los Evocators Están a 9 pulgadas Only within Sí Y esos Evocators Van a usar su Empower Hacia Los Eh Secutors Y los Secutors Van a Entonces A Repetir Fallados Para Herir Ah Ya A 30 pulgadas Para Deny Pero con Línea de Visión Intentas Hacerme Ah No puedes Denyarme Con estos Entonces Estos huellas Repiten Para Herir Ok Pues dale Y Eso es el hechizo De este wey La señora ¿Con quién Las has De hechizo? Ah Pendejo Con este wey No 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 Es habilidad De comando Ah Estos weyes Ah Yo dije Las de hechizo Estos weyes Las saben El hechizo Si les toca ¿No? Tiene que ser Tiene que ser La unidad Wally Wittin O con calla Alguien Ah pues ya Me lo llevo Según yo Si La unidad Es mago enemigo Pero ¿Cuál es el mago? Todos son magos No La unidad Es mago Ah no Entonces no Tiene que ser La unidad Es mago Night Encantor Si Wizard Dice This model Is a wizard No Pero ¿Cuál? Es que el Night Encantor Según yo Ah pendejo No déjame Te digo Los evocators 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 This unit Is a wizard Mientras tenga Dos o más modelos Ah ok Entonces no Tienen que ser Todos así Ok Uff Entonces La unidad completa La unidad completa Son magos Y nada más Tres están ahí No Son estos dos weyes Ah Nada más son esos dos No o sea Nada más es este wey Este no está Y son los tres Ah ok No voy a decir Los ocho No 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 Los tres de atrás Ah ok Entonces los Sequitors Estos van a repetir Para aéreos Luego Night Encantor La señora esta que tenía El de los rayos Chain Lightning Eh No ve a estos Pero si ve A los arqueros Ah Pues por eso Te los puse Para que no Veinticuatro Cuidadas Pero nunca Gracias Eres muy gentil Si están en rango Entonces voy a tirar ¿Los tres? No pues Dice Unit within Pero no dice Walling within Entonces ahí sí Tiene valor de siete Sale con un ocho Ok ¿Vas a intentar negar O algo así? Podría ¿Con quién? Pero no lo veo No lo veo Ok Ok Entonces De tres heridas mortales Dos heridas mortales Los arqueros ¿Cuánto viven? Cinco ¿Cara uno? Sí Oh la madre Ok Tú decides A quién Asignarle el daño ¿Lo puedo hacer así? Sí Pero es igual que en Hamka 40 Ya que le asignaste el daño a uno Se lo tiene que acabar ese Voy a volver a invocar mi tormenta ¿Dónde? Están chingones los hechizos de estos güey Sando en rayos todo el tiempo No sabe Híjole Qué pena Listo Eso fue mi fase de Héroe ¿Cuánto fase de héroe? Va la fase de movimiento Ajá Voy a mover con Los campeones de Severin Tres nuditos Ahí van estos Me preocupa que ahorita tenga doble turn Estaría bueno No, para mí Ven No, no quiero señor Ven No quiero señor Estos güeyes Pueden caminar Quedamos a través del muro ¿Verdad? Sí, sí O sea, ahorita la escenografía Es como Perdón No señor Me da pena No, no sale No, no sale No sale a los barridos joven Señor Te desesosiego Movimiento que damos Que no me hace nada Quedar cerca del bosque No, no Movimiento no Seguro Seguro No señor No Eso es lo que no está tan padre Estaría padre Que todo lo que estuviera cerca Ya Y según yo La magia Si yo tiro magia Tampoco te hace nada Tiene que ser un mago enemigo Según yo Ahorita te lo reviso Pero Ok, esos sequitors Van para allá Estos sequitors Ah no Si un mago Cualquier mago No tiene que ser un mago enemigo Ah, o sea Que también te la pelas tú No Si un mago tira A 6 pulgas o menos Lanza un hechizo Y este no es disipado Tira un dado Por cada mirada A 1 pulgada o menos Ah, o sea Que si tú lanzas un hechizo Yo me llevo el daño Exacto A la verga Si tú la A la Pero está difícil Porque con 5 son más Es un dado 5 no es difícil ¿5 no es un dado? No 5 y 6 Muy baja la probabilidad Está en 33% Cállate Te sacabas puro 7 Tengo algo Este exodo Pues si este güey Ajime 7 Si tuviera 7 Se estaría haciendo mucha droga Bueno, sí güey Si le sale un 7 güey En un dado de 6 No lo sé Entonces aquí también hay advance O sea, corren Pero es Muevo y corro O muevo y cargo No puedo mover Correr y cargar A menos que se agargan Los gargan si pueden Ah, ¿neta? Sí Pues son gargantes güey No sé Pensaría que son Lentos y torpes Son torpes Pero no Güey Esos sí Calzan grande Va a ser mi segundo Ejército Definitivamente Pues fíjate Que estos no Están tan jugados No están No están tan Ok O sea, yo también Espero que estuvieran Más rudos No están tan No, pero es un ejercito Divertido Exacto Es que es como No vas a jugar un meta Vas a jugar para Descubar Disfrutar O sea, tengo mis Bueno, voy a terminar Mi sido net Que por lo que vi en las listas Si es meta Si está duro Está duro Y un ejercito Fon Tipo Gargants Para Pues yo también Mi ejercito Fon Y vas con los Cera Porque también Están duro Que son meta Exacto Voy además de los Cuá Con el Cuá Y su Y su pirámide También está muy chido Puedes cargar a través De muros Ahorita sí Están muy inútiles Mis cerqueros Y no pueden ver a nadie Pues por qué ¿Por qué crees que es eso? O sea, no soy tampoco Si soy buena persona Pero no tan buena persona Si dices Dices Wey ¿Qué? Además ahorita voy a salir Los voy a matar Y me regreso ¿Quién puede? Sí ¿Alguna habilidad? Sí Mi habilidad de comando Dice que yo puedo pegar Y me regresa Bueno Ya moví Ya fue todos mis movimientos Con el general A ver, de nuevo ¿Qué pasa si cargo Y termino en el bosque? Te hago De tres heridas mortales Uno Tengo que tirar un dado Ajá Si sale seis Te hago un de tres heridas mortales A la unidad A la unidad Ok Está duro pero Duro pero justo Ok Voy a cargar con los equitors A los arqueros Estamos a Como a seis Más o menos Con que quede del más cercano ¿No? Ya nada más Para el en la tres Como a siete Ah También tienes el de KRB Porque Tengo mis accesorios De KRB Studio Wey A seis ¿No? No Siete Como a ocho Porque está siete y medio Ah ok Entonces Ocho para carga Doce O sea, todos O sea, para asegurar que peguen Este güey se va hasta acá Este güey se va para acá La cámara se va para acá El micrófono se va para allá El micrófono se va para allá Ese eres muy amable Se dan a cargar Dale Sin miedo Ok Y no sé si los evocators Intentaré No, pues ya no pueden hacer No puedo Bueno, podrías hacer piling de tres Para allá Pero no le veo mucho acá No, no, no Tampoco le veo mucho sentido Y Yo quiero que vengan a cargar ahí Sí, es lo mismo que yo quiero hacer Hazlo, hazlo Sin miedo Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito, papá Mira Severin Y sus muchachos Tendrían que cargar a Diez A diez Ahora, otra vez Acuérdate Si cargas con muchas cosas Y lo que no esté en contacto de perna Igual no llega Porque además tienes pernas grandes Son pernas Son pernas de 40 Si no me equivoco Y de aquí Sí, son pernas de 40 Y de aquí para acá Son Siete Siete Que ahí sí me va a llevar un putazo Bueno, si te sale la tirada Mira, vamos ¿Cuántos turnos duran? ¿Cinco? Cinco Vamos en el turno dos Vamos en el turno dos Vamos a terminar el turno dos Hay unos tacos esperando Exacto Entonces vamos a estar mariconeando Vamos a rompernos la madre Carga para allá Siete No llega No llega Carga para acá No llega Maldita sea Tus arqueros Que cargue Papá Pues ya No pegan casi nada Ahora, ojo Tú normalmente para tirar cargas aquí Tiras datos Y de ahí mires y ves A dónde puedes cargar Ah, ok No tengo que No tienes que declararlo a dónde Ah Bueno Eso está bueno Bueno, estos güeyes no llegaban a ningún lado Bueno, estos güeyes podrían cargar Si quieres tíralo ¿Cuánto te salió? Me salió seis Siete Pues chinga su madre, güey Vamos a cargar, güey Yo voy a ser muy feliz Sí, sí Diviértete con tu maldad Así queda hasta atrás Yo te lo quito tantito para que Gracias ¿Lo puedas poner? Esta subcarga llega hasta Ha de ser tan molesto ir a un torneo con los árboles Oye, este No puedo cargar dos unidades, ¿o sí? No No, y además aquí sí te estarmaría en arma O sea, te lo quité por cortesía profesional Pero no llegas hasta atrás Ok, este digamos que si llega aquí Ajá Si llega a cinco dedos aquí En el piling podrías acomodarme y tratar de trabar a estos ¿Puedo trabar en piling? Ajá Tienes tres pulgadas Ok Pero con esas tres pulgadas puedo trabar a otra unidad, ¿sí? Y ahí tú ya decides cómo pega Ajá Ok Y mi monito hace cosas muy bonitas Y este güey no llega a ningún lado No llega a ningún lado Y los evocators, los castigators se van a quedar aquí Entonces, listo Ok Vas tus... Terminó la fase de carga Haz tus chingaderas Vas a la fase de combate Exactamente Yo tengo una habilidad con mis árboles grandotes Que hacen el stomp, ¿no? Ajá Y el bonito pisatón Sale a... Con cuatro o más A cualquier unidad que esté a tres pulgadas de... Cualquiera de mis árboles grandes ¿Va? Que son aquellos de allá Entonces tú vamos a tratar de que esos cuates vayan a... Y si eso pasa, si sale Pegas hasta el final Ok Hasta el final de todo el final Todo, ya que terminamos todos los magos Pegas Cuatro Chingao, ok Y qué pena, ¿verdad? Entonces, los séquitos que están aquí Pegan hasta el final Exacto Muy bien ¿Van a ver cómo se borra una unidad de séquitos? Sí Está lloviendo No sé No, hace el ventilador Ok Entonces ¿Cómo empieza el pedo? Tú, en este caso Como tú cargaste y es tu fase Tú decides Quién pegó primero Estos voy a separarme al final Porque están hasta el final Y no sé si en este caso Entonces lo único que pegan ahí Los séquitos de aquel lado Que son los que van bufeados Y Al inicio de la combat phase Debo decir si esta unidad Va a ser su Su etheric channeling Hacia sus armas O sus escudos Lo van a usar hacia sus armas Ok Pues vale Entonces If you choose Its weapons You can roll Fail hit rolls Puedo repetir Fail hit rolls Traen Dos Storms might Moles Y dos No, no Estos son los que están sin pintar Los que están pintaditos Son los que tienen todo Dos stamps might Tivo todos Puro martillo Son dos ataques Cada uno Son cinco Son diez ataques Dos, cuatro, seis Ocho Diez Primero es hit Luego es el bunt A todo yo solo Voy a hit a tres Repitiendo fallos Para el hilo Para tu hit o tu bunt Los dos Ah si Si porque Por el hechizo de estos bueyes Repito el bunt Y por su poder El hit Entonces Voy a tres Repito estos Dos Tres Madre Ok Entraron nueve Madre Tu bunt Se va a llevar dos monos Van a tres Se va a llevar dos monos Repitiendo Fallidos Fallidos Ver Cuatro Cinco fallidos No seas mamón Si quieres te quito estos Que dan Esos cuatro ya pegaron Y pegaron otros tres Son siete heridas Rend De nada ¿Siete? Ajá Salvo a cuatro Salvo uno Dos Salvo tres Entran cuatro Ok Entonces se muere uno Tres Aquí son cinco Y Entraron cuatro ¿Verdad? Si Si Entonces Se queda la cosa Seguida Ok Prendeles fuego y ya Son árboles Si a la chingada Un rayo ¿Quieres ver como van a morir esas? Si quiero Si 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 por favor Durtu Durtu tiene Tres Daños Con su espada Ajá Tres ataques Tres ataques con su espada Pero Como está dentro de un bosque Gana otros dos Ok Entonces son cinco ataques Y por su artefacto Gana uno más Seis ataques ¿Vale? Seis ataques A tres Perdón Esos güeyes le van a dar su poder al escudo Ok No importa Seis ataques A tres Y a tres ¿Vale? Entran cuatro Y hieren en tres Y hieren en tres Todo atran Cuatro En menos dos Entonces voy a salvar Seis ¿También pegas con todas tus armas? Digo a menos que te digan Escoge una u otra Si traes Voy a seis Repitiendo fallidos Igual que falle todos Falle todos ¿Es contarte? Sí Falle todos Ok Cada uno son seis daños Pues se mueren cuatro ¿Cuántas heridas tienes? Dos cada uno Y si te estoy haciendo Veinticuatro heridas ¿Por qué nada más se mueren cuatro? Pero no es como en No sé O sea las heridas se pasan Sí Aquí se pasan No solo las mortales No porque si no también Aquí no hubiera pasado Hubiera pasado solo una Entonces se muere toda la unidad Se muere toda tu unidad Qué triste Pero Déjame ver cómo funciona Mi habilidad Mi bonita habilidad Sí, Durto Eso la ha mentado de mal Pero mentado de mal ¿Pero? Vale ¿Qué? Sí Sí recibiste la transferencia Sí Sí, sí Es el mismo que como a los dos minutos Va a ser tarde con lo que ya no tenía Sí, sí Pero no sabía si Si la había recibido o no Sí, sí El enfermo está llorando Lo que ustedes no están viendo Dice que puede checar algo Pero realmente está llorando Porque no sabe ¡Es cierto! Porque nada más bien Vi su carita de Sí, se van cuatro No, se van todos Se van cuatro Yo quería que se fueran cuatro Ajá Ahí está pasando Sí, no Si no también aquí En el primer modelo Se hubieran comido a las heridas Y ya no hubieran pasado Ya entiendo Sí, yo pensé Son cosas de la vida ¡Cámeras of Signal! Es que no me preguntes ¿Por qué uno de mis miedos en la vida Realicé una transferencia Y le quiero carmen un número Ah, sí Este es un miedo Que solo uno no tiene Ah, bueno Ah, bueno Uso mi habilidad Ajá Cuando una unidad es destruida Ajá Cinco más ¡Cinco! ¿Y dónde regresa? ¡SIGMAR los vuelve a enviar! A nueve pulgadas de cualquier uso ¿Por qué lo usaste ahorita? Lo tienes que saber Tu fase de... Cuando es destruida Cuando una unidad es destruida Weiss Ok ¡SIGMAR envía otra! ¿Y a dónde los regresas? ¿Hasta atrás? Este Oye O sea, son tan putos Oye ¿Y ya no se van a acercar para acá? ¿Ya puedo volver a poner mi...? Sí, pon tu árbol Mi arbolito ¡SIGMAR ha enviado una nueva unidad Para limpiar Las impurezas! Poner orden O sea, SIGMAR es abon O sea, pons Muy bien Ah, los pones donde quieras A nueve pulgadas A nueve pulgadas, sí Muy bien A nueve pulgadas De cualquiera unidad no me llega Ok Aquí o acá ¿Dónde quieras? A este lado Yo me teletransporto Entonces donde quieras Eh, pues dale Y si te pongo unos arbolitos encima Espérale Qué manchado está eso, eh Que regresen donde tú quieras Está bueno, güey Sí, es como un deep strike, güey Sí, sí, sí Aparte es una unidad completa, güey Sí Sí, sí, sí Básicamente es un deep strike De una unidad muerta Y... Pero, ojo También el tema ahí Digo, güey, porque fue una Si hubiera barrido tres o cuatro Pues cuando empiezas ya a ver ¿Cuál te conviene regresar? Sí, claro Porque te cuesta puntos de comando No es así Sí, aparte no fue de gratis, ¿no? No, pero valió totalmente Pero qué chingón Una unidad completa Una... ¡Aaah! Vuelve al campo de batalla Bonito, güey Bueno, voy yo Vas tú Con los arqueros, ¿no? Porque no hay nadie más en combate Milí Ajá Ah, no Así voy yo Allá Sí, sí, vas tú Allá Porque aquí Dur tú Dur tú ya Vacío, güey Son seis ataques A cuatro y a cuatro Porque Armas de cuerpo a cuerpo Se pierde en dos Entra uno Sin red Sin red Entonces Salvo en cuatro Salvo en cuatro Y ahora sí Turno Turno Vamos a turno tres Uno Dos Entonces voy a doble torno Voy a doble torno Adelante, caballero Ok Vamos a Vamos a hacer un reporte Breve de lo que está pasando Porque pues ya que nos quedamos Este... Hasta aquí mi reporte, Joaquín Hasta aquí mi reporte, Joaquín A ver, acérquense para acá Para que estemos este... ¿Cómo chingado se va en vivo en esto? No, acá no me raro ya, vale No, todo se le transmite Gol live ¿Y cómo giro la cámara? Ahí está Tenía que haber traído un bastón Alguna madre Mira, parece que tiene Sí Ok, estamos haciendo un reporte De lo que... De lo que va de la partida Digo, ahí estamos... ¿Qué hacemos lo panza? ¿Por qué me veo que están sonando en aquella cámara? Estamos en medio de la grabación Cuando termine esta partida Vamos a subir para que vean lo que pasó En la partida de Sigma Entre César y yo Acaba de terminar el turno dos No transmitimos en el turno uno Porque estuvo muy este... Fue apenas de calentamiento Ajá Pero aquí ahorita Ya han pasado cosas Tenemos en la mesa Lo siguiente Aquí está la banda de Severin Steelheart Aquí están mis Castigators Que no han podido prácticamente hacer nada Por los árboles Porque César ya tapizó de árboles el escenario Un hechicero Tienen hechizos muy divertidos mis Stormcast Pero casi no han hecho gran cosa De este lado Está mi general Unos Evocators Y por allá Cargaron estos Secators Y se llevaron un arquero Luego de este lado César ha traído sus Trilords Están bastante duros Estos de aquí Este... No han hecho nada Este señor ahorita lo cargaron Y borró una unidad de Secators Completita Sin que pudiera hacer nada Porque aparte les dieron un Les dio un pisotón Y luego los barrio Literalmente Sin embargo El poder de Sigmar Pudo regresar Esa unidad de Secators Que fue eliminada Y los trajo de nuevo A la batalla Aquí detrás de la línea enemiga Para que se preparen a cargar En algún lado Y además Diversión de diversión Vamos al turno 3 Y me salió el turno doble a mí Así que empiezo a repartir Chingadazos Ahora Y ojo Que conste que no me estoy manchando Para que después no digan Ay nada más te fuiste a dar al infierno No, no, no es cierto Pregúntenle al señor Y estoy bastante mesurado Está jugando bastante parejo Entonces está muy divertido Lo que está sucediendo Cuando terminemos esto Bueno igual ahorita en el turno 2 O cuando acaben el 5 Hacemos otro reporte Y este Subiremos la partida a YouTube Una vez que termine Hasta aquí el reporte Joaquín Hasta aquí el reporte Joaquín Ah, Josué Morales pregunta ¿Son los árboles por los que perdí los tacos? Sí, efectivamente De hecho ya después de la partida Vamos a ir por los tacos Eric dice César Echente y Enfermito Saludos a los tres Saludos Saludos de mi parte Saludos de nuestras partes Pues bueno Hasta aquí el reporte amigos Nos vemos en un momento más ¿Cómo lo vas a escoger en el momento? ¿Te está gustando? ¿Te está gustando? Está muy bien Está muy divertido wey Bastante llevadero wey Realmente no Por el precio gente Se me hace un muy buen juego Sí Esa cosa está complejo Es un buen juego para empezar Digo Obviamente como yo ya traigo El contexto de Hammer 40 perdón Nada más es adaptarme A algunos conceptos Son juegos hermanos Sigma y 40 Pero sin embargo No son reglas demasiado complicadas No es así abrumador Así que bueno Fase de héroe Tiro para ver si me llevo Un punto adicional Sí Me llevo dos puntos de mando Habilidades Lord Pollo ¿No hay estratagemas aquí? No Lord Pollo Si está a 6 pulgadas No pero su habilidad Primero Digo Nomás por si piensas Lanzarlo con Lord Pollo Piénsalo Sí Está divertido Ah pero los Teníamos que ser la unidad Wally Witting ¿Verdad? Entonces si los Evocators Lanzan su hechizo No pasa nada No Pero no Lo voy a guardar Y si él castea Si está a 6 Sí Lord Pollo Sí Lord Pollo No va a castear Gracias ¿Ya le hicieron heridos Lord Pollo? ¿No? ¿O sí? ¿Por qué tiene un marker ahí? No pero está en 7 Ah bueno Ah ok No está bien Sí le está indicando Las heridas que tiene Diciendo que yo no se los pongo A los que vas a ir viendo Ya tiene razón Eh Siento que yo les pegué Está un poquito más confiado La hechicera No veo aquí No veo Ah Queremos que para hechizos Para hechizos no cuenta el cover ¿Sí? ¿Cómo? O sea si yo veo A estos güeyes ahí Aunque estén en el bosque Pero son visibles Ah sí Entonces a ellos sí les puedo castear Sí llega Nighting Cantor Queremos que este señor Es lo de Chain Lightning Eh 24 pulgadas Vamos a ver si llegan Sí 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 sin pedos Entonces voy a lanzarles Una cadena de rayos En 7 8 ¿Escar? ¿Cuántos heridas que? Eh De 3 Y luego por cada enemiga 3 pulgadas Entonces para ellos Son una herida Y luego a 3 pulgadas Está Don Arbolón En 4 o más Te llevas una Nada Ay qué pena Qué pena ¿Cuánto vive? Va Don Pelón No sé También va a invocar El poder de Sigmar Para una tormenta de rayos Y no sale Ay tenías que hacer Una cosa Vive a 12 Y los evocators Van a hacer Van a intentar Hacer su hechizo De Empower Se lo van a hacer A los mismos ¿Qué? ¿A la Ariel? No, a la Ariel Está No, no La tarjeta La tarjeta La tarjeta La tarjeta La tarjeta Ok Y eso es todo En cuanto a mi fase De héroe Entonces vámonos A movimientos Mira, eres tan ególatra Que nada más te gusta Verte a ti En la fase de héroe Es que me amo Muy bien No, este A la Ariel Es de las que se doblan Esas son las Cool North Hunters Ajá Pero estos son Los de arco Ok Aquí Severin Y su banda Ahí van paso a pasito Pero le van echando O sea, van a venir A que los mate Muy bien Quedamos que si Estos muros Si los puede trazar Sí, pásalo Ándale Miren nada más ¿Tiene los de guaraña? No No lo sé O sea Se ocupan cuando Tres unidades De seis o más Pero yo por puntos Nunca ocupo unidades tan ganas Prefiero ocupar unidades Chiquitas de tres Porque a mi me gusta Estar metela transportando Ahorita porque realmente Voy a que Mis manos vayan Y vayan y caminen Porque le peguen Al enfermo Y el enfermo Se divierta matándolo ¿Ese es tu mago? No, este es una Deleadita Pero los voy poniendo Por un lado separado Para ver si en donde es Sí, sí, sí No, mis magos están acá Sí, es que como lo vi ahí Dije ¿Qué? Pero están rodeados No, por supuesto que uno No, por supuesto que uno No se puede mover Porque si se mueve Le pega Un tierro de sumado Para invocar Deleaditas Ah, tiene esa dricha Jami Sí Está bonito el modelo ¿No? Está Sí, pero uno Se va también pintada Le echa en paja Ah, no está Es que esto Tiene imán También Y no se ve Ahorita yo los pongo Gracias, por favor Derecha va ¿Qué es la dricha? Ah, no, este no tiene imán Ah, no, sí ¿Me da los viejitos? Es que el primero no tiene A ver Es que esta patita No tiene imán Yo la acabé Ni la otra Ni la otra Ni la otra Ni la otra Chao, ahí está Mami, está bien bonita Derecha, eh Pero yo no me gustó Como la pinta Ah, le están saliendo insectos ¿Por qué salen comentarios, güey? En la A lo mejor estamos en vivo No, güey No estoy transmitiendo, güey Está muy interesante ¿No fueron los últimos Que se grabaron De la familia ¿Quién sabe, güey? La, 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 la ¿A qué? ¿O cuántas pulgares es tu stun? Ah, tres ¿Y está buena para jugar? Sí Sí, se pone bien loca Porque tiene una habilidad Que al principio de su fase Tú decides si está encurecida O no sé qué Y con ese dobleteas El número de ataques De ya sea cuerpo a cuerpo O a distancia Cuando tienes a alguien A distancia Pues estoy enojada de lejos Pero no vienen Los puntos, ¿o sí? No Los puntos vienen En el Battle Los puntos, trescientos cincuenta Envocas un trilo Gratis Hola Hola, esposa Hola, soy con ¿Y por qué? Soy con ¿Y por qué? Ah, cuéntame ¿Le traes algo? Sí Y listo Eso fue fase de movimiento Salieron los mensajes Salieron aquí los mensajes Del Facebook ¿Los últimos? Lo que transmitimos Están ahí los mensajes ¿Qué pedo? Sí, está muy extraño En fin Es que si tienes el chat De tu canal de Facebook Sí, lo debes recoger Sí, lo debes recoger Órale, interesante Bueno, van a salir en la grabación Los mensajes de Facebook Exactamente Los que nos estuvieron viendo En nuestro reporte de Facebook Ah, ya va mi mujer Por sus cosas ¿Correcto? Sí Ah, no, mira Lo más caro que yo tengo Es el Ah El ídolo de Mazatlán Sí 440 Y eso depende Porque ese huello ya bajó Ok, fase de carga Los equitors Van a cargar Sobre estos Que están Bueno, van a tirar la carga Y a ver a dónde llegan ¿No? Los equitors de allá Tres Maravilloso A ningún lado A ningún lado Los abocados Sacan 7 No, no traje el El manuelito ¿Quieres saber cuánto cuesta? No, no te preocupes Nada más es Pero algo que estoy viendo Es La escenografía Por ejemplo El barco de los muertos De los peces Me da bonus Pero no me cuesta puntos No Pero hay una que sí Digo, no sé La de los peces Hay una que sí Y se puede tener Hasta dos Hay otra que te dice Libre Hay otra que te dice Empiezas así Creo que la de los peces Empieza con dos Creo Con dos barcos Y de aquel lado Severin, Steelheart Y tu banda Van a intentar También hacer cargar Ah, ya cargaste Mis driaditas Está bien ¿Ya hiciste tu piling de tres? No, todavía no Pero más para allá Por favor Si no es mucha molestia No, pues por eso Para que pegue el pilingo Más, más Mira Se puede tantito Más para allá Eso ¿Por qué? Para no quedar cerca De tus árboles Güey De todos modos Ahorita saben Lo que voy a hacer No, ¿verdad? Severin, Steelheart ¿Cuánto te salió en tu cara? Ocho Qué cobarde me parece Sí Y van a hacer Su pilingo Para acá Está bien, hombre Mato a driadas Por eso son Güey Lo que nos Despejamos un poco De hacer ring, güey Mato a driadas Ahorita invoco más Total Falta de confianza Ahí vamos a Ver Dónde quedaron Los ataques Entonces Fase de combate Hay carga Aquí Hay carga Acá con los Bueno, los sequitors Siguen en combate Y Severin, Steelheart Cargó de este lado ¿No? Entonces Yo decido Sí, porque Ni según yo Ninguna de tus unidades Está a tres pulgadas De De mis monos No Efectivamente Eso fue lo que Mariconamente busqué Entonces Yo empiezo Los chingadas Pues sí Dicho teóricamente También en el pasado Tú empezaste Los chingadas No más que como No te estompea Ya Déjeme Pues voy a empezar Con los Sequitors De gelado Dale Van a hacer Su channel Ay no Vuelve ya Ahí se quedó El Lord Pajarraco Múbelo si quieres Múbelo Porque es tu primera vez Hombre Muchas gracias Ya Es uno solo Pero lo puedo partir En dos Y ponerlo Los separados O juntos Y hace que En seis más No de herida mortal O herida normal Y Si estás A creo que Una pulgada De él En cuatro más Te haces una herida mortal Yo Sí Señor amigo Sí Ok ¿Sabes cuándo es cuando No te conviene Juegos de escenografía Cuando el otro También trae La misma opción Que te Ok Voy a hacer El movimiento De los pajarracos Bueno Son Nueve Diez Dieciséis pulgadas Pa' donde quieras Hombre Pa' donde quieras ¿Quién me quita algo? Gracias No puedo quedar A cierta distancia De tus No Tienes que quedar Cuando menos A dos pulgadas A tres pulgadas De cualquier No te voy a sacar aquí Y pues ya Ahí lo dejo Entonces ahora sí Que empiecen los golpes Vamos a empezar A pelar De veadas De aquel lado Con los evocators ¿No vamos a empezar A no ser ya? No No Entonces los evocators ¿Qué traen los evocators? De uno Contra Ah ok Cuando les disparan Misiles No Eso no me interesa Y train Empower Que repiten Para Entonces ¿Qué traen los evocators? Ganas de matar De mierda Sí Todos traen su Tempest Blade Y Storm's Tale Entonces son Un, dos, tres, cuatro Ataques Ahí te vas a sacar más Y el evocator prime Tiene uno más Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres Sí, ahí te vas por el mago Cinco Cállate No, pero ya no puede Ya está en golpe No No, ahorita obviamente Pues esto los voy a trabar aquí Allá vamos a trabar los otros Y voy a invocar más aquí Bueno Entonces van a Tres Falla 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 ¡Ay cabrón! Falla, falla Tiene la ver No Y esto otra vez A tres Repitiendo todo ¿Tiene menos qué? Menos uno No Repitiendo caño Que se mueran mis monas A rodazos Pega todo ¿Cuántos son? Cuatro a menos uno Cuatro a seis Son cuatro de diez Pones doce ¿No? Pongo diez Yo espero que más de otras cuatro ¿Pero no te despegamos de la maleta? Este Ah no Vas tú Voy yo muchachos Vas tú Vas tú Espérate Vamos a pegarle a estas ¿Vale? Yo también voy a hacer mi paling Porque puedo Pero en este caso Pues no te alcanzan todas ¿No? Te alcanzan a lo mucho Cinco Cada una tiene dos ataques A cuatro Y a cuatro Pegan tres Pegan cuatro Pegan cuatro Estos seis no entran Dos Bueno ¿Quién trae? Un Dreadas Ah esto es contra la banda De Severin ¿Verdad? Severin Steelfart Steelfart Champions Salvan en cuatro Pero como tres Sigma It's Shield Se rolean unos Ok Nada Este pasa uno ¿Qué? ¿Daño? Pues uno güey Son Dreadas No sé Pero igual Entraen ahí Algún poder Místico Elpo ¿Qué esperabas que dieran? Son Dreadas No ¿Por qué crees que son Spam de Dreadas? Cuando traes 30 es cuando se pone bueno Ok Overeign Porque además hay forma de hacer que las Dreadas peguen 90 Ya no Bájale por favor A uno Pensé que tenía entonces No Prendas Ok Entonces voy a pegar de este lado Contra los arqueros Vale Secutors Son dos ataques De cada uno Siguen siendo diez Más uno del Prime Que ese no lo había contado Son once Y le van a dar Su Alteric Channeling A su Arma Oye ¿Qué pasó? ¿Qué te dio guantir el juego? Ya lo tiene Arma Porque el día que me lo iba a llevar Yo no podía recibérselo Ah Ya lo tengo Voy a llevar Voy por mi guardia En mi carta Y Abund Al tres Quiero ver Lo que se necesita hacer pobre Por un rato Jajaja Tres o cuatro No No pero de cuantos es Traña Este Cuatro Creo Son cinco heridas Cinco heridas Sin red Tenemos un charro de pendientes Cinco heridas Sin red Vas a seis o cuatro No Cuatro Porque Ah son los arqueros Los arqueros Salgo dos Pasan tres Se muere otro Se muere otro Vamos a matar A Este Ok El otro es el líder Y se ve vuelta Y les toca a ellos Sería una pena Que viste a alguien Reviviendo toda la unidad ¿No? Sí Sí Yo me imagino Empezar a sentir feo Sí Pero no soy tan mala persona Pues voy a pegarle Con las deditas esas Cinco Cuatro A cuatro Hacia cuatro Se ven estos Así entran Este no Este no Tres Sin red Estos salen en cuatro igual Pasan dos heridas Tomaré uno No Estos son de tres Ah que tontos Que tal está el Star Drake No sé qué Vamos a roto El dragón Es bueno Pero no está tan roto Como esperáis A menos que lo hagas Con el personaje Y ahora van a pegar Severin Y su muchachos Y Sigvaldo ¿Cuál es Sigvaldo? Pues Sigvaldo Es que no me acuerdo Que figura es Que tiene las pompitas Desnudas Ah está Está muy fuerte Ok pego por separado Porque son este Es que ahorita Todos los que acaban Está todo muy opuesto Ve el acortamiento Que viene muy roto Ok Este El lor crua que ni se diga Primero Severin Rerrolea Fallidos Contra unidades de cinco Más modelos O sea Rorgo fallidos Tienes que matarme Cuando menos cuatro Este es fallido Entonces Pegan dos Qué jodido Está el mundo Este güey A cuatro A cuatro Güey yo pego a cuatro Cállate Tiene uno Rende Rende menos uno A seis Claro No seas mamó Así es Así empezó Jorge Jorge Si ves la transmisión Empieza con el Ay Qué chistoso Dos siete Estás Puta Marga Otro siete Perdón Por las palabrotas Pero es la costumbre Estar en mi casa Siempre Se lo pego a uno Y al tres Yere Rende menos uno Otro a seis No Lace menos uno No seas payaso Ibar Angar Yo qué Usted es el que está tirando Yo nomás Tengo Yo dije A qué A seis No Rerrolea nada Y pega solo uno A cuatro A tres Yere A seis A cinco Dos Ya se Un daño Si los otros que hacían más daño Güey No hicieron nada Qué pobre Qué pobre Qué pobre Ya voy Terminaste Ya terminé Se acaba mi turno Y le toca a César Vamos A ver Déjame ver Qué gracia Todavía Puedo hacer alguna chingadera En tu turno De héroe No Ya no Ya no me preocupo Ya quemaste tus perdón Ya quemé los de los Ok Si tengo todavía Otro pergamino Del Pajarraco Pero no No es de ahorita No déjame ¿Contestó un mensaje? Sí dale Mientras Ah bueno ya Dale Listo No déjame Quito a drich Que esta no estaba en juego Nomás voy a poner Ahí si quieren verla Está muy Bonita No Aquí se hizo Es de richa Está muy bonita A ver ponla ahí A esta Qué chulada Y esta muy ruda La saqué para que hay buen Vinny en la vida Ok Vale Entonces Bueno con la que tiene Con la que tiene El trono de parras Voy a cinco más Para ponerme Otras diez Dreaditas ¿Vale? No salió Ah ok Cuatro Bueno Ay no va a espalmear No que bueno Porque así no tengo Que sacar más De la maleta ¿Verdad? Con la otra Y porque puedo Van sobre ellas ¿A qué distancia está? No sé Están a menos de diez Todos Voy a siete Si salen Todas las tiradas Para impactar Hacia ellos Que fallidas Se repiten ¿Quién es? ¿Quién está lanzando? ¿Eh? ¿Quién? ¿Dónde está? Apúntame Si Ah ok Entonces sí se lo puedo negar Sí Pero no lo ves ¿Y esto fue? No lo ves Ah está dentro del bosque Exacto De hecho teóricamente Yo tampoco lo puedo lanzar Desde ahí Maravilloso Sí Tienes razón Él sí lo puede Porque él sí se ve Y está Parte de una pulgada Más afuera de él Con él lo que voy a hacer Es Con él voy a lanzar El bosque Porque no me queda Otra cosa A seis o más Nueve Te lo voy a intentar negar Nueve No lo nieve Ay No Ay 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 Otra Otra cosa Otra cosa Ahorita lo pongo ahí Vale Y con él ¿Con quién? Con el magote Ah ok Entonces ahorita salió con esto Ajá Ah entonces ¿Cómo lo negué? ¿Eh? No lo podía negar Porque no te hice target Al final el día de ese no hace target Entonces Ah No pasa nada De todos modos no lo negaste ¿Cuál? A los arbolates Digo al maguito de acá ¿Por qué? Ahorita que dijiste Lo iba a negar Sí No lo hubieras podido negar No lo negaste No pasa nada Ajá No si lo negué Salió nueve No Se niega con Su mayor Ah Se niega con No negué nada Ya entendí Vamos a ver El despertar del bosque Tiene dificultad De lanzamiento de seis Si se lanza con éxito Elijo Un Awakened Wildwood Amigo Completamente A 30 pulgadas Más o menos Del lanzador Verde Cada unidad A 3 pulgadas O menos De él Sufre Un dado De tres heridas Mortales Entonces voy a poner Este Porque tengo Dos unidades Que no dice Que tienen que estar Completamente Vamos Cinco Ni siquiera salió Ya no tengo Más magia Que hacer Voy a fase De movimientos Entonces Estas tiraditas Se van a mover Acá Estas tiradas También se van a mover Aquí Aquí Ahí vienes De castroso No Y por ejemplo Si estás ahí Trabado en gauge No Trabado en combate Te puedes retirar Te puedes retirar O te tienes que tirar Algo Si estoy adentro De un bosque Si puedo No Yo por ejemplo Este no Si te puedes retirar Pero igual Sufres penalización De hecho No hemos checado Acobardamiento Porque prácticamente No me hacían muerto Para acobardamiento Pero si hay checado Acobardamiento También Cierto Pero la checada Acobardamiento Es siempre O es Cuando se pierde Un equipo Entonces Pero ahorita También Tanto el liderazgo El mía No es tanto Pero me han matado De una adriadita Entonces No pasa nada Ya moví Ya moví Estos están trabados Estos están trabados Estos están trabados A este compadre Lo voy a mover Va por la valle ¿Lo teleportaste? Lo teleporté Obviamente Y a él Lo voy a mover también Teóricamente Te daría Aquí lo más pegado Al árbol Pero bueno Por cuestiones De No lo puedo mover tanto Necesito que sea Tres pulgadas O menos De cualquiera De ellos Va Entonces Fase de disparos Fase de disparos Tanto Durtu Como él Tienen arma de distancia Ok ¿Sole? Son Es un ataque Nada más Qué chaco Ah no El de Durtu Sí Ok El mago Nada más Tiene un ataque ¿Qué es aquel? Él Es el mago No tiene un ataque Va contra el pollo Pego Vas a menos uno Porque él Sí aplica El look out A ver Si sí están las tres ¿Pero para qué? ¿Pero para ir o para impactar? Para impactar Ok Sí Sí estamos Digamos a tres Voy a tres o más ¿Vale? A tres o más Porque en teoría Eras dos o más Dos No más Se salvó Y con Durtu Le voy a disparar A la maguita de ella Ok La maguita de ella Tiene Son 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 seis ataques ¿Con qué está disparando? Trae un La explosión De verdad No pega tan dolor Fíjate A cuatro La tres Entra en tres Cuatro No Rende menos uno A cuatro Salvados No tengo que Para disparar o no Es tu antítesis ¿Cuál? El enfermo con la tirada de dados No es como Jorjitsing No Estoy acostumbrado por contra Jorge Entonces eso me hace muy fácil el juego Pero pues ya Saludos a Jorjito Saludos a Jorjito Entonces pues vamos a Mi cabeza Vamos a hacer Cargas Van a cargar estas triadas Ok Cinco Van a cargar Ese árbol Que en teoría Bueno Ciento ahí en medio Cuatro Uy no sé si llegué ¿A dónde? Ahí yo si llego Al pollo si alcanzo a llegar Ok Y con dur tu ¿Cuántas heridas tiene tu ¿Tu cuesta esa? La maga Ajá Cinco Y tu bayesa Tiene cinco ¿Verdad? Ajá Igual lo puedo mover para acá Y ya también Alcanzaría tus equitas Ok ¿Qué es lo bonito del piling? Bueno estas llegan aquí Para hacer su desmadre ¿Verdad? Porque puede Ok Se está poniendo más violento Obviamente Violencia Violencia Querían violencia ¿No? Sí Esto va a entrar Voy a quitar este arbolito tantito Porque no quiero desmadrar a tu pollo Por favor El trabajo me ha costado ¿Y esto va a estar feo? Porque el pisotón afecta a todos los que están ¿Verdad? A tres pulgadas de él Y este entra aquí Y se pilinea para allá Exactamente Exactamente Saca el piline el árbol Saca el lobos Sáquitos O sea solo eliges a una unidad No A todas las unidades Nada Que voy empezando uno por uno Para saber a cuál pego Y él tiene doble probabilidad De que lo pare Con los dos Con los dos Entonces empiezan con ellos Nada Después voy al pollo Nada Voy con el otro al pollo Chigado Y voy con este a estos Nada Ok Solo el pollo Solo el pollo El pegas el final ¿Vale? Ok Entonces empiezo yo Con Durtu le voy a pegar Estoy a menos de Creo que ahí está Voy a dividir los ataques Los van a ver a los otros Voy a dividir los ataques Tres y tres Ok Tres al pollo Y tres a los ¿De Durtu? Ajá Ok ¿Vale? Con tu primer arma A ver si tengo alguna gracia Ajá 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 Voy a treces y a treces Dame primero los equitores Entran dos Uno Oye a ver Dame un segundo Ajá A the start of the combat phase Ajá O sea que ahorita también Si dice combat phase Ok Los equitores Se aplican su Etheric channeling A ellos Ajá A esos güeyes Y esos Esos güeyes no A esos güeyes A sus martillos Ajá Luego Déjame ver que pueden hacer Los Evocators Ajá Eso sigue Ok Ok Ajá 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 Los pollo Sí hay un golpe ¿no? Para Los Evocators Ajá No No son No son Secuitors Son secuitors ¿no? Secuitors Ah mira Voy a utilizar la habilidad del pollo Porque igual ya no vive En el combat phase Ah no Ya la había utilizado No no es cierto En este turno no la he utilizado ¿no? Mira Para los secuitors Para que tengan esos güeyes El efecto en sus martillos Y en su escudo Ajá Ajá Y pues ya Entonces Pégale ahora sí Ah ¿ya entró? Ya entró uno Entró uno Al pollo Al pollo ¿verdad? No los aboguitos A estos güeyes de aquí No 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 los secuitors Ah los secuitors Perdón Eh Rubén Menos dos A seis Repitiendo ¿Qué repito? Fallidos Fallidos Heridas Seis Seis Se mueren tres Secuitors Llevan los otros tres al pollo Ajá Un poco aquí llegan los bisquetes No ahí están los bisquetes calientes Uno Uno Este Igual Cuatro menos tres Seis igual No sé que salvación tenga el pollo Por eso Tres Ah entonces cinco Porque tengo el red de menos dos Red de menos dos Ok Cinco Ahí está Seis Muy bien Voy con las guerras empaladoras ¿Contra quién? Contra el pollo ¿Es del otro árbol? No es de ese mismo ¿Ese también? Sí Tiene dos armas Es un solo ataque Ajá A tres Y luego para herir A dos Ok Vale Pega No pegó Ok Sale Pero como te pegué con un arma de billy Me puedo mover seis pulgadas para atrás Porque son billy Ok Pero bueno Yo lo haría Y nos regresamos al Oscar Y ahí ya no es visible Ah no Pero esta madre si es visible o no No Él no Ahorita ya no Porque están en los cuatro Ok Sí Obviamente Vas Puedes pegar con todos Dos menos con el pollo afuera Tu pollo va hasta el final Sí El pollo va al final Sí Tiene que quedar un fregadazo ¿No? Los evocators Puede pegarle este güey Al Solo este le puede pegar al árbol Ajá Y los otros dos A las driadas Entonces el que le tira al árbol Son cuatro ataques Están pompeados Así que pueden resuelver face Resuelver face Pero para varir Entran dos Y en dos Rúndan los otros ¿Todo a cuatro? Mingo Ok Dos daños Y los otros dos Prime Tres Esto Y repiten Esto Ok Sálvate Seis A menos uno Está feitos ¿Verdad? Esto hago uno ¡Uuuu! Tres, tres, nueve Y ahí me has quitado uno de ahí a la madre si, si ya voy a empezar a quitar las variadas como si fuera como si no hubiera un mañana sweet pues vas voy voy a pegar con estas triadas esas se enfocaron sus partidas el pollo al último el pollo al último siempre se me preocupa porque el pollo al último porque lo pisoteo lo pisoteo entonces lo voy a hacer ahorita crujipolle a cuatro o sea cuatro pues siento que se iban a volar a ver a cuatro uy que fue tirada salió como si lo hubiera tirado a Jorge yo creo que su espíritu te está poseyendo se está desquitando de cómo le fue el huevo a este exodo sí así tiraba en Marbley si, más o menos también pues quítate cuatro de veinte cuatro güey sin red, ¿verdad? sí, sin red gracias uy, tres güey se muere uno y otro queda con una herida ¿qué pasa uno? gracias y aquí le pongo un ladito gracias entonces aquí sí pasa el herido mmm severin la compañía va a pegar dale entonces empiezo con este es que se me olvidó poner mi bosque ah, sí, habías puesto un bosque igual ya no tiene tanto caso pero hay que usar pegan tres exacto ya que los tenemos y quiere quiere uno de severin a menos uno a las triadas ok tira la noche vamos eres el salvador de triadas si me pelo es que estoy con ah, bueno ¿cuál es el salvador de triadas? tú tiene un dado ¿yo? no ¿a cuánto salva la triada? a seis a cinco más uno a seis falla muere una triada bueno, dos son dos daños luego van los ataques de overing pega los dos no, no es cierto pega uno y falla dejo inútil ahí va alivarath pegan todo ¿y cuál es el que me preocupe? quiere todo salvate tres sin renda a cinco salva tres a cinco chente ¿tres a cinco? no, güey, nunca no, no, no tiro chido ¿cómo no? se muere una salvé dos bien, güey está bien se muere una César, tú decís ahorita cuál lo que esté más atrás ojo, aquí la coherencia de unidad es importante si de repente se separan se muere la mitad ajá sí, igual en HANA igual en 40 no sé antes ya ves que no era así no, pero ahora sí ya aquí tienes que estar no, aquí precisamente eso fue lo que quitaron tienes que estar en más máximo a una pulgada y tienes que estar por lo menos al alcance de dos no, pues ya no puede ser cómodo no, es bien sí puedes pero el riesgo es muy alto no, porque tienes que que tocar dos pero pero no en conga güey bueno, no sé el tema es que si te pegan a la mitad ajá pues se muere el que está a la mitad no se muere el que está hasta atrás sí oyo esas ya pegaron ¿tú me pegaron allá? ajá es una herida es un ataque nada más no me equivoco ya no son tres ataques si mis ballesteros los muevo para allá tienen vista plena a los güeyes que están allá a ellos sí les pueden disparar ajá pero la ballesta si la muevo acá sigo sin ver a este güey exacto qué molesta sí un poco ya ven ahí lo puedes girar a cuatro lo puedo hacer para allá y tirar a los güeyes dos ajá cuatro cuatro uno ¿a quién es? a yo los centitos eso repiten sin rea ni nada salvar ya vas después pegar aquí los de allá ahí ya les pegaste los equitos ¿no? ya yo ya bueno primero estos güeyes a ver si ya se despechan este cabrón son dos y tres por el fraco los fallos salvate tres sin rea la cuatro salvo dos y otra orrería ¿y quién te falta a ti? uy a mí me faltan varios me faltan esos me falta la driadita ahí sola y me faltan y trilos vas a pegarte con la driadita sola nomás para que veas lo mísero que puede ser a cuatro a cuatro y a cuatro mira dos 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 güey sin rea si le pego me pego le pegaste uno y creo que ya había se muere uno ajá este ya tenía nada ya quedaba un ladito eso es y además creo que ya perdieron el estatus de magos no porque dice que tienes que tener dos o más ah dos o más ok por una serie driadita rifando como los grandes chingada te faltan dos gracias ¿no más? ¿qué te falta de pegar? ya pegaron allá los séquitos de aquel lado ah sí estos cuatro son cuatro son ocho son ocho y el prime uno más dale papá si los griegas son para morirse estos refichan al kit o al kit o al punto todo repite lo pita quieras hombre va a estar duro el martillazo va a estar duro el martillazo son cinco sin ren cinco a cinco se salva una ok todo bien aquí nos falta de pegar nos falta de pegar estas esas y cinco sí porque a ti te falta el pollo ¿no? síguete tú con todos ok no alcanzan no alcanzan a pegar todos nada más pegan las cinco que están al frente 1 2 muy bien a 4 a 4 quítate 6 3 que estuvo bueno se ve en 100 ¿verdad? mhm lo robleo 1 ok ya tenías una con una guía ahora vamos a pegar con el ansiente para el pollo, obviamente vamos a hacer todo al pollo porque pues es el pollo entonces primero tengo la garra empaladora es a 3 y a a 3 y a 2 no es cierto, agarra empaladora, a 3 y a 2 a ver a 4 a 2, vas, quítatelo rende menos 2 ¿cuánto daño? 1 pero a 5 pasa es un daño nada más, porque no salió con 6 con 6 si se la hace este es el mío, ¿verdad? sí ok dale ok, ahora vamos con los otros son pero ahí son solo 3 ataques a 3 y a 3 vendrán los 4 entran 2 menos 2 menos 2 ¿con cuáles? menos desbarridos ah no, menos 1, perdón menos 1 nos voy a 4 salvo 1 ok es un dado de 6 3 bueno, vivió ya con eso me doy por bien servido pues va el pollo ay, por fin va a ser algo de olor pollo chance ¿con decirte duro o no? 2, 3 esperemos tiene un colmillo de tracozón tracozón entonces su espada no, su vara, perdón tiene un ataque más no, reroleo unos perdón son 4 ataques que lo pienso usted también trae mucho menos pero no, si no le bajó para el mismo ¿que tienes 3 niñas fuera? no si ah, es que no me traes de forma típula parece que allá le barriste ok, entonces son los ataques de su vara a 3 y rerolea unos no entran 3 y algún a 3 ah, le estoy pegando al árbol evidentemente sí, bueno supongo ah, bueno es el único que tengo de hecho seas mamón fallan todos pero eso se llama miedo se llama jorgitzin manifiestate en esos dados jorgitzin jorgitzin yo te invoco jorgitzin dan las al pollo pero en 2 y tiene 1 a menos 2 salvo a 5 nada un daño y no 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 y es que el dudo es medio es promedio es turno no es que yo juego en lujo pero en 40 ahora si el que se lleve el turno Va a estar muy doloroso Muchas, muchas ¿Quieres hacer transmisión o le seguimos? Yo creo que sí Para poner al tanto de cómo está este pedo Porque esto de aquí va a cambiar mucho ¿Sí? Seguramente sí Sí, ahorita este turno doble que te tocó a ti Va a estar bien mamón Y te vas a comprar Ok, segundo reporte De la batalla Acaba de terminar el turno Tres Vamos para el turno cuatro César acaba de sacar el doble turno Y va a estar bien cabrón Porque está muy violento ahorita el asunto Mi ballesta sigue aquí Sí, güey Aquí está mi hechicera Este pinche árbol que pega como animal No tanto Y este otro que también se están zurrando A mi general aquí Y Aquí pues Está más o menos la batalla Aquí los advocators Ya se acabaron esta unidad Sergio se está comiendo uno de pastor Provechito Estamos a ir nosotros por el nuestro ¿A poco hay pastor allá? No es de verdad, güey, déjalo Es algo que creen Allá casi limpie esa unidad Se llama cochinita pibila en trompo, güey Aquí Pues hay más o menos No pasa gran cosa Pero Insisto Me preocupa que ahorita le toca el turno doble a César Porque entre hechizos Que me saque más driadas o algo Esto se va a poner Muy intenso Así que Seguro después de este turno Va a estar muy violento el resultado Nos la pelation con el Corset City Dice Zach Lamentablemente, pero mira Podrás ver los contenidos Ay, no sé dónde No está Se perdió ya Ni modo Gracias a Julián por ese Corset City Que ya se perdió Ya se perdió No, mañana lo veremos Y bueno, nos reportamos Ahorita que esto Que acabe este turno A ver Si todavía sigue Sale, cámara banda Ahorita nos vemos Bye Bye Si, este turno Este turno va a estar cabrón No tanto Si No tanto porque Vas a poder Si te salen bien las cosas Sacas más driadas O las alpones Bueno, yo puedo negar todavía cosas Si, pero yo estoy lanzando magia Entonces, acuérdate que hechizos Hechizos lanzados Hechizos que las unidades cercanas Les pegan, eh Si Nada más te recuerdes Si Y ahí tengo magia Bueno, ahí Ahí es donde está el peligro Ya no No, claro Bueno, acá tengo los magos Para no sigas a mí cerca Exacto Vamos a sacar diez driaditas Con este compadre Porque puedo A ver si puedo hacer algo En el base No, no puedo Ya quemé los pergaminos De chingarte Vale Entonces voy a cinco Porque tengo No me he movido Y sigue ahí Y ahí seguirá existiendo Seis Uy, qué cosa Déjate, lo intento negar No estoy, ¿verdad? En rango ¿Pues con quién? Los evocators Ah, sí Inténtalo Si estamos en rango Sí, ¿verdad? Sí, son treinta ¿Sale con seis, eh? Negado Ay Ay No, 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 no Acuérdate que Tus magos pueden negar Igual que nosotros Si, si, si Ya negaste con esos Ya no puedes negar con ellos Sí, ya lo sé Ya lo sé Vale Con él voy a lanzar Storm shield, yo creo Este no me conviene Ya usar otra cosa Ah, no es cierto Ya sé qué voy a lanzar con él Maldita sea Ya sé qué voy a lanzar con él Y aguas Porque si tu mago Trata de negar ahí el pollo Se lleva Le van a pegar Con él Voy a lanzar ¿Dónde están mis hechizos? Los evocators Es que como la tropa básica De los De una cámara Sí Voy a lanzar con él En de que puedo Repetir los hechizos Digo, los impactos a unos Al Usan los hechizos ¿Le vas a hacer qué? A ellos Ajá A los evocators A los evocators Perdón Si sale es con siete o más Puedo repetir los unos Cuando les vaya a pegar a ellos Álvalo, güey ¿Esto ya no? Sí, pero vamos Claréalo Vale ¿La siguiente? Siete ¿Me vas a negar? ¿A qué distancia tengo que estar para negar? A treinta pulgadas, güey Lo voy a negar con así ¿Con el pollo? ¿El pollo no es más duro? Yo no quiero negarlo con el pollo Bueno No, en negarlo No te afecta O sea, negarlo no es Sí, con el pollo Lo trazo negado Salió con cuánto? Siete Ocho Negado Negado Vamos con él Ajá Con él voy a usar el rebrotar Sale con cinco Y si sale Pues cura un dado de seis heridas Nueve Este, voy a utilizar con la Nighting Cantor Pero tiene un pergamino Que dice una vez por batalla Cuando este monstruo intenta un bindear un spell En vez de tirar Lo niegas automáticamente No Le dirías una vez por turno No es por batalla Por batalla Ya Que no Bueno Perfecto Este está muy duro Este está muy duro Sí Entonces vamos a fases de movimiento Oye, pero esa ya la había matado Esta, ¿no? Sí Esta no la había matado ¿La maté a disparos? ¿Cómo no? ¿No? ¿No la maté a disparos? No la tocaste No, no, no La maga No, no No, no No has hecho nada Bueno Le disparaste Pero dijiste Tú no hace mucho Ahora ya me preocupe El pecho de chispos El pecho de chispos Ok, vamos a empezar con el primero Disparándole al pollo Porque pueda Ya tiene tres heridas Entonces ya cambiaron sus stats ¿Del pollo o del tuyo? Del mío Ah, ok Sí, porque el pollo no tiene El pollo no tiene stats Impacto a 3 Hierro a 3 ¿Todo? No, no es cierto Eso no es un ataque Perdóname la vida No entro Ok Eh, va a dur tu ¿Qué fue tener poquitas cosas que disparan? Sí ¿O qué fue tener cositas que disparen Que no pueden hacer nada, güey? ¿Como tus balletas de acá? Como, como ese y estos, güey No he podido tirar, güey Ok Van a las ballestas Va a la ballesta del ataque de Dut Ok Vale A 4 y a 3 Este entra Este entra Solo me fallo uno Entran tres ¿Ven? Menos uno Salvas a 5 Solo me fallo Listo Estos brazos son muy diferentes Si él hubiera empezado, güey Si él hubiera empezado Sí, claro, güey ¿No? ¿Cuánto? Tres Un dado de tres ¿Por cada uno? Sí Ya, ya, lo colqué Tres Cuatro Seis Mueve Ah, se murió Pero lo puedes revivir, güey Sí, de hecho Ah, tiene puntos de comando Pero, no sé No sé si convenga revivir a la ballesta, güey Si está muy bloqueada Ah, 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 no, no está en cover, ok ¿Quién está en cover? Bueno, la ballesta, no, no está en cover Así es que si estuviera en cover, salvaría más Pero tendría mejor 6 Se fue la ballesta ¿Lo reviviré? ¿Lo reviviré, güey? Eh, no No, no está bien, está bien Gracias No, no, no vale la pena revivir a este, güey Esperemos que Ajá Ya lo doy Es que como la tienes bloqueada con árboles No vale la pena Ok Ya disparé, ya disparé Ajá No tengo nada más que disparar Ah, sí El arquerito Ajá Mi Cournot Hunter Porque puede Dos ataques A cuatro y a tres Uno Entró Rende menos uno ¿A quién? Pues a los que tiene ya al lado Ah, claro Los he quitado de allá Salgado Ok, vamos a Ah, vamos al combat face, ¿verdad? Apenas Vamos a cargas Para que declare los efectos Ah, cargas Voy a cargar esos ahí Bueno, no sé, no importaba dónde Y Durtu Sí, sí, llega Sí, sí Lo puso Porque además tiene el panel Entonces Es un abuso Que Durtu Llega ahí Sí, pues eso También llega A cargar, ¿no? Uy Avocators Avocators Y bueno Ahora sí En fase de combate En fase de combate ¿Qué vas a hacer? Los Seqitors Van a definir Sus habilidades Ajá Ah Es que si uso el poder del pollo ¿Cuántos command points tengo? Dos Todavía tengo para revivir a alguien Ok Los de allá Ah, no Pero tienen que ser a tantas pulgadas de este güey Ahora lo que es importante Es que si tienes puntos de combate Puedes ocuparlos todos en la misma fase Ah, sí Sí, sí Pero no puedo repetir la habilidad Depende Hay habilidades que sí te convienen Por ejemplo El carnosaurio te dice que cada vez que gastes un punto de comando Creo que duplica ataques Y sí lo puedes volver y volver y volver Ok No, no voy a gastar Para estos pobres dos güeyes que están ahí solitos Pues no Ah, bueno Pero Estos güeyes van a repetir Bueno Potencian sus escudos Y aquellos güeyes También Ok Yo voy a gastar dos puntos de comando Y acá a los dos arbolotes Les voy a dar la habilidad de mando Que dice que sumo uno A todos los atributos de ataque Verde De las armas de combate Es decir, lo que sea cuerpo a cuerpo De cada unidad ¿Vale? Entonces tanto aquel como este Pues tienen más uno de sus atributos Vamos a hacer primero los stomps El stomp de adulto Ujú Que divertido Ni se me pasa el combate Esta hechicera Va a reventar Su spirit flask Ah, sí Se va a suicidar Exacto ¿Cuántos trae? One, two, three Este ¿Cuántas heridas? ¿Cuántas heridas? ¿Cuántas heridas? Doce güey ¿Doce? Los tres chingue su madre güey Me va a bajar tres heridas mortales Y sale No dice Pero directo No, es directo Si lo haces Cada unidad a tres pulgadas Sufre una herida mortal Por cada frasco Y unidades con diez o más heridas Sufren de tres heridas mortales Por cada frasco O sea que ella también se lo lleva, ¿no? Sí Ella se va a llevar tres heridas Y tú te vas a llevar De tres Tres, seis, siete heridas No, nada mal Y ella No está nada mal Tengo un buen traidor Sí Y ya se quedó en dos Ahora sí, échale Voy a hacer los stops Primero de duerto No me entró Y luego el de este Al pollo No entró Mira Muy bien Va a estar interesante ¿Quién va a pegar primero? Él Ok ¿Y qué demonios es? ¿Es un spirit flask? Es un Son los frasquitos que traen colgados estos valles ¿Pero qué es? Pues es como un contenedor de armas Ah Bueno, como de veneno Entonces lo truena a hacer como la nube Y va a que grilla todo Ya, todo se chingara a su madre, güey Exacto Entonces vamos a empezar con La garra empaladora A dos A dos y A dos Uno Puta, no pego No quiso Los grandes barridos Son dos daños A dos y A dos Entran los dos Y impactan los dos Rende menos uno Voy a cuatro Aquí no hay re-roll ¿Verdad? Depende Si tiene ciertas habilidades Sí, pero si no No es con punto de mando Salvo uno ¿Daño? Un dado de seis No Cinco Muere ¿Cuánto le queda al pollo? Tres Sí A ver si tengo algo que hacer No, y de hecho como se muere Ya no tienes tu habilidad Para regresar Ya no tengo una habilidad Ya lo sé Creo que el pollo hace algo ¿Cómo lo quieres en receta secreta o en Kruji? Kruji No, es más chido de receta secreta, ¿no? Ya Bueno, luego tendremos el debate No, Kruji Kruji mil veces El regreso de Sigma Solo es Another Friendly Unit Y bueno, vamos a ver si Estaría muy mamón, ¿no? No sé, pero se ponió como Ya dejó el campo de batalla Y ya no puede usar Bueno, Friendly Sí, tendría todo el sentido ¿No? Sí tendría todo el sentido Que no se lo aplique el mismo Que no se lo aplique el mismo, sí Sí, si no se ve inmortal Sí, o sea No se especifica Dice Friendly No dice Another Another Entonces Pero Digo, yo considero que estaría muy mamón Así que decido Que no lo apliquemos Pero Este, valdría la pena Que alguien que sepa de Stormcast Después Si ve este video Nos tiene La gentileza de decirnos Si la habilidad del comandante Se le aplica a sí mismo ¿No? Yo considero que está muy mamón Así que no pienso intentarlo En una de esas es como Saint Celestine Que cuando muere regresa Puede ser O sea Podría tener sentido Pero siento que estaría muy mamón ¿No? ¿A quién vas? La hechicera Oye, acá Trae 7 de 12 ¿No? ¿Qué? Sí, le quedan 5 heridas ¿Podría matar? Ah, este güey, sí No sé con cuánto herida O herida Sí Higuita 3 Vega 2 No sé cuánto herida está Algún 3 Y eran los 2 A menos 1 Solvo 4 Solvo 1 De 3 2 heridas 2 heridas Si hubiera podido Si hubiera podido Si hubiera podido Hizo algo Antes de morir hizo algo Más tú Ok Pues vamos a A trasero ¿No lo estamos buscando? 2, 4, 7 Se cerró la pantalla 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Y volvo Seguro que hacen algo Si está en la unidad completa No me creas ¿La unidad es de 20? De 10 Ah, de 10 Está en la unidad completa Sí, ahorita sí Porque ya sé Lo que está hoy existiendo Bueno, pero estos ya podrían disparar Ahora mira Pero si pega cuánto se puede mover No, pero es una salvación de uno más Salvo con A4 No A5 Ok A4 y A4 Y si se echa para atrás No entra al bosque Queda en la orilla ¿Quién? Tu durita ¿Con 6 pulgadas? Sí Sí regresa No, no, entra O sea, regresa pero no entra Pero no lo ves De todos modos Con tus arqueros no lo ves No Ya me soñaba Hola Bonnie Hola Bonnie Uy, qué buena tirada Quítate 2, 4, 6 8 ¿No estás tirando a hit O ya tiraste a hit Ya 8 8 sin red Ok Sí, no, mira Estos fueron todos Que se fallaron en el primer 4, 6, 8 Con que te mate a 1 Con 1 me doy por bien servido Sí, porque ya dejan de ser magos Ya te dejo así magos Exactamente Bueno, se vea el de allá Sí, se muere 1 exactamente Uy, menos mal Ya, los son magos Ok Voy, ¿verdad? Sí, vas Con los ejitos de allá Vale Sin miedo al éxito, papá Ya nos dijimos que pompé sus escudos también, ¿verdad? Ajá Quedan 4, entonces son 2, 4, 6 Y quedan los jefes, según yo Sí, sí, todo Exacto Un prank Un prank Un prank Un Que es un ataque No, no, no No Sálvate 6 a menos 1 Ah, no, a 0 Sin red A 5 Ningún Adiós 2, 4, 7 Y puedo hacer ahorita consolidación a esas mamadas, ¿no? Sí O sea, puedo jalarme hacia los otros Sí ¿Cuántas pulgadas tengo? 3 pulgadas Sweet También ¿Quieres que los acerquen para acá? Sí, por favor Lo más que quieren Donde puedan pegar más Solo va a poder uno, ¿verdad? Ah, pero bueno, ya pegaron más bien Sí, ya pegaron Nuevamente, ¿cuántas vas a hacer esto para atrás? No, pero pues cada quien, ¿no? Ah, que me hago para atrás, güey ¿Somos putos o qué? Yo sí Vas Ah, pues acá Un salido Un salido Oye, ¿esos del Underworld? Es que piteros están, ¿eh? Es que por eso que así no se juegan, güey Porque no es como tan rudo para jugar, ¿no? Uy, qué mala tirada Y que hay otros dos Sí, otros dos Sí, otros dos Sí, otros dos Ajá Sí, por eso por eso entró Entran dos Entran dos ¿Dos? Sí, nada Dos sin nada Sí Ah, por eso ustedes tienen las bases de la mitad Sí Entra un daño Bueno Se lo pongo a la niña Y sin embargo dicen que el Underworld estaban bien duro O sea, no, que juegas El Underworld están chidos Por favor, ponle una herida a la muchacha, ¿no? A la del oscuro A la chicuela Pues van los equitos De allá sobre este güey Dos, tres, cinco Dos, nada más Sálvate uno Sin red Cuatro No sé, salve ¿Cuánto le quedas? No sé, nueve Tiene una herida Le quedan tres heridas Pues, vas Ok Pues voy a pegar con Esto ya Veo aquí la unidad completa ya pegó Y la herida Queda una herida de la unidad pasada Que no ha pegado Que pegue Total, hace rato fue la que te hizo el daño Esta fue la que Cinco y cinco Uno Bueno, si esto a cuatro Hice cuatro Nada Ya así se intimidó Va Este, pues a estos muchachos Dale Que se mueran Se ven Pega uno Menos uno No, seis No Se mueren dos Uy, qué tragedia Qué bárbaro ¿Qué vamos a hacer? A un lugar Pega uno Salva Sin reina Nada Pulo ¿Qué vamos a hacer sin reina? Lo reitero Diantres Tú me voy a pegar allá Pues Ah, el abocado no ha pegado, ¿verdad? ¿Cuál? No, no ha pegado Pero ahí sí decías a quién pegarle Si a la unidad de 10 o a la otra No le puedo Puedes dividir a toques Nada Pero pues no así te convenga, ¿verdad? No Son tres ataques A cuatras y a cuatras Ay, mira cómo inició tirada Ya no Tirada Bueno Conral Conral Salvado Vale Vas ¿Tú abocado? Sí, abocado Vale Ahí está Esto es el Frank Entonces Tira un ataque más Me voy a pegar a la unidad completa A la grande Ah, ok Sí Sálvate dos Con menos uno Dos A cinco Porque voy a utilizar el bocote Está unidad completa No, ¿qué más das? Dos Ay, no, Adriada ¿Qué voy a hacer? Pues va a dur Este es el El show case ¿Seis dados? Sí ¿A dos? ¿Ya estás armado, no? No No para pegar Para el daño, sí Ah, ok El daño te va a ser ¿Cuántos tengo? O nueve Tres daños cada uno Sí Entrale Cada Madraza Pero voy a dos A dos Y arrendame las dos Madras Puro uno Uno No Dos Cuatro A menos dos Dijiste, ¿verdad? Sí Sí Salve dos Se va Y como pegó Hazte pa' atrás Dut Ah, ¿qué? Que miren, inclusive podría mandarlo aquí adentro Yo creo que sí llega No, no, que voy a quitar de la vista de tus monitos, ¿verdad? Gracias Ahí estoy, ya, ¿sí? Sí Pues obviamente, güey Si me matas a Durto, se muere mi ejército Sí Pobres, güey Estos, güey, han estado ¿Por qué? Porque Durto es lo más fuerte Ah, tengo que nominar nuevo general, ¿verdad? Sí Y solamente pude hacer Sí, el don Pelón Ah, ya, ya, ya te entendí No, lo que pasa es que sí había una arregla En novena Los condes vampiros Si tú matabas al general Que era un conde vampiro Que moría todo Los no muertos hacían tiradas cada turno de moral Y si la fallaban, iban muriendo los cuerpos Ok No, acá no Ok, pues ya se acabó, ¿no? Ya Voy Vas tú ¿Este güey sigue generando punto de mando? Sí, pues tú generas Bueno, pero ya no puedo hacer nada No sé qué habilidad tenga de mando Él no tiene habilidades de mando No, pues no puede hacer nada No puede hacer nada Ok Pues hechizos, este güey va a hacer su Su tormenta A ver si cala Y se queja de tormenta y traía su gusto, güey No ¿Por qué, güey? Yo no me quejero de tormenta Yo creo Y ya no tengo más magos No, ¿por qué crees que te me convenió Que quería matarte a tus magos? Por el siguiente turno Podría hacer magia diestra y siniestra Qué pinche horror Porque además él ya no está a 30 No, no está en movimiento No, no está aquí Ah, él sí Pero pues está dentro del bosque Entonces igual no lo puedes ver Ok, esta madre Y ojo, no te sé cómo corridos donde están sus guayestas Estos güeyes sí tienen a tiro a estos Sí No, o sea, ahí sí ya por lo menos puedo Terminar sus pinches Podrías Aunque solo dos tienen ángulo de visión Los otros tres Este no No, no, ya no ¿Sólo los bosques? Dos Que hagan algo Ya sería Ganancia No, no Y que conste que ya no estoy poniendo más bosques Porque ya me vería muy gandalla El mago va a avanzar Durto está suficientemente gandalla Güey, y lo peor es que no es personaje Se puede traer cuatro dultos No mames Aunque solo no es un gran Pero dulto El combo dulto con los arbolitos está bien roto Porque le da dos ataques de más O sea, dulto de base trae tres Pero estás cerca a ocho pulgadas de los árboles Son dos más Y el general tiene además por el artefacto Uno más Entonces aquí está Se van a consolidar aquí Recuerda que tienes que estar a tres pulgadas Porque vas a cargar No Estos no llegaron a trabajar No, porque no tienen la distancia Entonces tendría que estar así Pues sí, te salve El día vas a llegar a cargar Entonces, ¿qué más da? Entonces, ¿a cuánto te va a llevar? Está muy pasado A tres Déjalos ahí, güey No, sí, mejor me voy para acá Pues como tú quieras Sí, si quieres ¿Vas a pegarle a mi maguito? ¿Vas a destrozar a mi mago cuantos monos? Sí Ok Sí, sí lo he Ese no me preocupa Me preocupa, güey, el de acá atrás No llegaba tan fácil ¿Quién sabe por la carga? Bueno, pero todavía no he decidido a quién cargar No, pero ya te complicaste mucho la carga Para este ya te complicaste No, para ese no Ahora, si decides cargarlo, ¿eh? Lo vas a terminar junto al bosque No, donde cargo voy a acabar junto al bosque No, si los cargas a ellos, no Exacto Ah, bueno, pues Sacado a quién O sea, yo no me estoy diciendo que sí Bueno, disparos Voy a estrenar a los castigators, güey Por... Cuatro rondas Toma en cuenta que ahorita le puedo tocar el doble turno, güey Mira, y con este dado voy a jugar el turno Pega uno Y no llega ¿Para eso? Para eso, güey ¿Para eso? ¡Cueco, cueco, cueco, cueco! ¡Oh no! ¡Oh no! Exacto Güey, esa pincha que está bien Sí, van a cargar los equitos Sacan seis ¿A dónde se van a ir? ¿A dónde quieran, güey? Tírale, papá Yo, mira, hasta me quito Para que vengas Y veas a dónde quieres cargar Es un arbolón Si llego, pero ¿Cómo se dice? Puedo trabar a las briadas y al árbol ¿Podrías? De todas maneras, para que tire al árbol está muy cabrón Mejor, me voy para acá Y sí, quedo en el bosque ¡Chinga, su madre, güey! Sí, pero sí, se nos fueron los chequeos de moral Porque si no han roto ¡No, enfermo, es fantástico! Sí, ya sé Ah, sí, se nos fue Pero bueno, ¿quién podría perder? A sus driadas De allá les maté dos A mis driadas, güey Eso es que lo borras la unidad No estás matando de una en una Sí, o sea, no tiene mucho sentido, ¿no? No Aquí maté dos Y ahí maté dos ¿Afectaría a su bravery? O sea, ¿podrían perderse? Estamos matando de a poquitos, güey Solamente la unidad, tal vez A lo mejor, la que queda ya, la que quedó ya sola Tal vez sí, podría Ella podría, a ver Pues qué Terminado huyendo Pues ya ahorita ya lo hicimos Pero sí, ya pasó, ¿no? O sea, es en el turno en que nos pierde, ¿no? Me asustó No, sí se refuelve la felicidad Saquen la foto Este, pues, empiezan los chingadasos Me permita, ¿por qué me asustas? Soy cardíaco Es la Yurei Si muero de repente Van a pegar los de Steelheart ¿Seguro? No, 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 no estoy preguntando Para ponerte en duda Ya, que se vayan todos Sí, ya está ¿De quién es? ¿A qué quedan? De aquellas brigadas inútiles Son Que me han estado Mira, este güey Pegan dos Muchos inútiles Y de uno a menos uno Seis Seis No sé Y la otra ¿Pues yo qué? ¿Cómo dijiste? No, sí Nada Entonces voy yo, ¿verdad? Ajá Es que además me dejas Tomate bien pinche Las chicas potencian Digo, los equitors Potencian sus martillos Potencian sus martillos Ya a la chingada Me dejas bien pinche Pero bueno, está bueno Voy a pegarte con ella Son a cuatro Hacia cuatro Tres ataques Uno Uno ¿Tú ven? Menos uno Fallo ¿Heridas? Una Una herida ¿Pero qué crees de tener solo con una herida? ¿Qué? Sí Ah, pues échale También me sirve Porque es dos martillas O menos Exacto Vas De todas formas lo vas a partir Ah, es tu maga Es un maguito Sí Me quiere matar un maguito Esta mala persona Como ya está enojado ¿Puiera quitar lo suyo? Sí, estoy furioso Este Oh, güey Reducir el número de hechiceros, güey Bueno, por lo menos en uno, güey Ya va a ser Ligeramente ganancia Sí Sí ¿Esto sea cuántos disparaban? Tiran uno, güey, carajo No, pero cuento Pero Rango Pero si ellos tenían cosas más Chequenlo bien Porque según yo tienen así como un tiro muy perro Algo así Creo que sí, güey Creo que me apendejé y tenían un tiro más duro De la cinta Creo que sí tenían algo un poco más rudo para tirar Sí, sí, sí Porque según yo no tiraban tan... Plachito Tan basura Ajá El... La bocata Dale ¿Contra la de uno o contra la de muchos? De muchos Que más siquiera mejor como se checa la moral aquí, güey Déjame chupar de una vez En lo que te quiero Para que no digan No hay chiegue No hay chiegue Mira, papá Fail de uno Sálvate dos a menos uno Es que sí están chidos contra Nighthounds o Demonios Se ponen bien chidos ¿Dos? ¿A menos uno? Ajá ¿Dos a reyes? Son dos Son dos Más Más Voy a pegar con las cuatro que están a distancia Pero está en el bosque, güey Está en el bosque, güey Ah, está sin... Sí O sea, una pulgada tiene cover Ah, una pulgada tiene cover Sí Qué corto me parece Sí, salvo Sí Pero con cover te tiro a menos uno, salvas a más uno No, con cover no me ves Es que aquí no hay como tal cover O sea, aquí eres visible o no eres visible Pero ahí decía con la balista que si tengo cover salvo a más algo, güey Ah, entonces sí, a veces Pero en el caso de las unidades Los bosques sí te dicen que no son visibles Ah, los bosques, güey Ajá Ay, 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 ay Ah, qué molestos los bosques, güey Sí Pues güey, es lo único que tenemos Puta, mira, no fue tirada ¿Y no lo puedes destruir? Oye, sí Él no Ah Hay ejércitos que sí Una herida Salvada Hay ejércitos que sí Los enanitos, los faredes de ellos sí pueden Los lumenial pueden Creo que los gigantes también pueden ¿Los gargants? Los gargants Los séquitores de acá sobre la tierra Dame, güey Ya, 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 ya está bien los tiempos entran Sí, y estos están muy inútiles, güey Ok, sálvate tres A cuatro Y sálvate No seas mamón, güey Oye, ¿o qué? Va la adreadita, la adreadita sola La adreadita heroica, chía, güey, güey Porque puede, nada Ya se intimidó desde hace rato No, ya no No le gustan los reflectores Va Este, ya no tengo nada, ¿no? Sí, ¿cómo no? ¿Quién? ¿Eso ya pegaron? ¿Eso y el abogado ya pegó? Ya, ya pegó ¿El de ella? ¿Ya pegaron? Este no ¿No le han pegado a la maga? No Digo, si me quieres dejar, está bien No, digas que no ¿Cuántos me quedan? Tres, ¿verdad? Tres Y el bueno y el jefe Y el prime Tengo que quitar un título por otro Porque no hay razón Dejamos que era potenciado El matillo, re-rolean Hit Sí, sí voy a armar gargants Ahí está divertido Ahí está divertísimo Además de lo que uno pone acá, cierto Pues salva a tres, cinco Verdad ¿Cinco con red de menos? Nada Salva cinco, güey ¿Cuánto vive? Cinco ¿Ya estaba herida o no? No, mismo cuando no las hace herida ¿No le cayó un hechizo, güey? No, pero lo curé hace rato Había uno que tenía una herida Pero se curó Sí Ok, sí, ok Lo dejaste a uno Pues... ¿Me puede apagarles allá? Ajá Tres, seis, ocho Dos ¿Este era cinco? Era cinco Sí Perdón Entra ahí No, es otra, ¿no? Cinco No, no es cierto Estos cinco son por rachidar Ajá A cuatro otra vez Dos ¿Con qué pasa? Uno me doy por bien servido ¿Pasa uno? Este ya tiene una herida ¿Cuántos viven? Viven Dos Se mueren Ay Ya, uno menos Es que Estaban muy peligrosos, güey No, pero por el final del día Son monos, güey Sí Mira Mira Nada más mira Contra los billetes matados Sí Dale Vale, pues ya Fin de turno Ok Ronda cinco Seis Pudo Súpera No Esto César 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 se lleva el turno Esto ya se cosió No todavía Pero ya es el último turno Sí Sí, sí, sí Pero si la veo difícil O sea, no te barro No Pero el juego prácticamente Sí Sobre todo por esos dos monos Porque están esos dos güeyes Exacto Ahorita con él voy a curar a Durtu Con él voy a curar a Durtu ¿Puede ser dos curaciones? Sí, porque son distintas hechizas Ah Digamos que Silvan es lo único bueno que tiene en magia Es curarse Y eso que no está el Ariel Porque el Ariel cura a todos Verla El Ariel sí cura a todos Es un dado de tres me parece Pero pues es recurren Este güey no puede negarle allá No Pues depende de quién quieras negar Pues negarlo a él A él A él Ok Alguien que vaya a curar obviamente O Al que va a invocar diez driaditas más Ah, ya ahorita Diez driaditas más ¿Qué diferencia van a ser? ¿Qué te las puedo poner ahí? Sí, ya está dado Sí, ya está dado O sea, pongas diez güey Pues Igual haré lo que pueda hacer Lo voy a poner Diez driaditas Cinco güey No las voy a poner Porque salió doble Con él voy a usar Lo primero con esta novia Mira ya que hacía Ah, no Con él es que voy a poner El Mystic Shield Que según yo sale a cinco Ok Aquí son los permanentes Ah, mira Sigue vivo El niño de los zorros está aquí ¿Cómo que sigue vivo? Se sigue publicando cosas Ah, sí ha seguido publicando Con frecuencia Sí, yo he visto que en la Pampa He estado subiendo cosas Sí, con seis Lo voy a poner a Dortu Al M6 ¿Siete? Sí ¿Cómo quieres negar el otro? Pues oye Vamos a ponerle entonces A él el Regrow El curador El curador Sale con seis o más Doce Ay, míralo No No, obviamente no ¿Cuántos? Sí, sí, sí Cuatro Bueno De todas maneras No tenía manera de acercarme a Dortu Pero Dortu sí Tiene manera de acercarse a tu mago Claro O a estos Y cargarlos Para que no me haces mal Ok Vamos entonces a movimientos Si me muevo quedamos que O sea, bueno Si me muevo supongo que Más bien si retiro a alguien de combate Seguramente no puede cargar A menos que la unidad diga Retíralos Y por ejemplo Los Quick si pueden retirarse Y volver a quemar Ok Difícil decisión Porque además ahí yo Solito me pasé a joder ¿Dónde? Aquí Porque si te cargo No les puedo disparar O sea, no puedo disparar Adentro del bosque A tus monos Ok Ahí no me voy a comenzar afuera Porque me vas a reventar Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo A él Cinco pulgadas No, tengo que estar a tres Y a él Lo vamos a tener Transportar Puedo Que puedo Aquí Ok Vale Fases de disparo Pues no lo voy a disparar A él Porque no tengo a nadie más Que dispare Es un ataque A tres Y a tres Y a tres Cinco Dos Dos Ya no Se nunca quiere disparar Como que le tiene miedo Al disparo Tiene miedo al éxito Exacto Cargas Por el bien supremo Él La carga de Durte Aquí Ah bueno Pero no tienes que tirarla Cuatro A él No le llevo a nadie más A ellos no llevo Ok Entonces Durte Te vas para acá Y tú te vas para acá Voy a hacer mis dos puntos de comando Me quedan uno Me quedan uno Porque es la ronda cinco Llevo cuatro gastados Para Durte y para El otro albolete ¿Qué van a hacer? Tienen más uno en sus atributos de De combate cuerpo a cuerpo Entonces Entonces Stomps Ya empieza el de Durte Cuatro Cinco Ya tu mago al final Acá Ellos no Bueno Pues vamos a empezar Porque uno Bueno Bueno no es tanto Un ataque de la garra A dos Y a Dos No es cierto Bueno si A dos y a dos Porque no puede ser a uno Seis Seis Uh Tiene alguna gracia Si Si las tiradas Para impactar Sin modificar Un ataque De las garras De empalador Es de seis Ese ataque Inflige un dado De seis heridas mortales Al blanco Y la secuencia Se termina ahí Ok pues dale Pues ya se terminó Son seis Heridas mortales Un dado De seis heridas mortales Digo cinco Tómate la molestia Cinco Se queda uno Con una herida Te dejo al jefe ¿Verdad? Si por favor Hombre el camable Y este compadre Tiene una herida Tíselo a poner Y el otro Es Dos ataques A dos y a dos Los dos Por favor No olvides De que la potencia Se lo voy a poner Al escudo Dale Dale Los otros A los martillos Falla uno Ok Es un dado De seis Ya Tiene una herida Seis Aparte O sea No solo Lo escribí yo Sino lo deshizo Dale Pues vas Maguito Te salvé No me lo agradezco Porque somos compas El abocado Ese abocado Está durando Lo que nadie Ese wey Es el que ha rifado Wey En la unidad Que tiene Wey Ahora también Te me cuenta algo Es tu primera vez Y los pintaste Entonces la maldición De los pintados Sabes que Si por supuesto Ahí no te estoy ganando Tampero No No Así putiza Brutal Salva Salvate tres A menos uno Como la que me dio Chente Cuando jugamos Marvel No 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 te di tan duro Acuérdate que al final Te recuerdo que me chingaste tres En una sola ronda Si pero al final Quedamos igual Tú y yo Salvo uno Nada más Si si al final Tú y yo Quedamos igual ¿Por qué me invoqué Más triaditas? Porque no pudiste Ah si cierto No te salió Este Compadres Compadres No porque pueden Porque héroes Al fin y al cabo Ah bueno ahorita Claro Ahorita algo que se me olvidó Verás Voy a aplicar la del Wansai El mago Ah tu Ah tus frasquitas Ah para que ver Que no se gana Gracias Uff Falló la mano Ahí hay un seis Atrás del árbol Si fallando Cuando todo huele Es una tirada Salvate cuatro Sin real Ah si porque ya me puedes matar A mi duro tu gato Si Entra el dos Se muere Gracias a Dios Gracias por quitármelo Inútil Ah hombre Esas triadas Qué bárbaras Hay que hacerles un monumento Y un estuato Bueno Entonces eran Todo a tus frasquitos Hago lo de mi frasquito Me quedo en dos heridas Son tres de tres Seis Siete Siete y cinco Doce se murió Bueno Algo es algo Qué pedo que se hace así con turco Pobrecito El que es tan buena persona El que es tan buena persona Este Voy ¿Por qué vas? Porque tú acabas de pegar Ah si vas tú Vamos con el arquero Pero vamos a ver Ese güey Yo puedo bajarlo En cuatro turnos Y me quedo aún herido En cuatro turnos Potencia del martillo Me ha dicho Sálvate tres Ya se fue güey No sé güey Con la suerte Que han tenido estos cabrones Ya se fue Mira Aquí está Güey Uhhh Uhhh Sí Ese güey Duro 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 No 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 ¿Pas tú? Voy con la de tres A cuatro Y a cuatro Dos heridas Por favor A tu seco y tu Al bocado ¿No? Digo Al bocado Salvo a una Que tiene Una herida Se la pongo Gracias Lleva una Quedan dos ¿Ese es el bocado? También están Van las dos Ladriaditas Ah no No vas tú Ya no tienes Con que pegar ¿No? Ya no tengo Con que pegar Va la ladriadita Solitaria A ver Dos Aquí es donde vale Madre siempre Una Bueno No muere Ni el recibe ¿Vas tú? ¿Vas tú? ¿Vas tú? Turno Efectivamente Pues voy yo Último turno Es mi último Movimiento Ya con esto se acaba Evidentemente No puedo limpiar La mesa No Digo Gano un punto de mando Para lo que me sirve Pero pues vamos a intentar Hacer por lo menos La mayor cantidad De daño posible ¿No? Entonces Este Spells Primero Este va a llamar A la tormenta A ver si Sigmar nos escucha ¿No? No Dijo que no ¿Por qué estás jugando tan feo? Nos dejó en visto Sí, gacho Gachamente Dijo Sigmar No está No está Entonces Los Los ballesteros Estos güeyes Puro menos Vamos a tratar de Fusilar A estas pinches Adriadas Todopoderosas Que vaya que Un parables Mago este güey Pues No hay mucho Que pueda hacer Los Sequitors Van a ir a ayudar Al super abocado Yo me estoy preguntando El tocallito Que si es muy difícil Jugar sigmar No Ahorita le decimos El son vivo No Ahorita Cerramos el Ayer me enteré Que tomo una demanda Por una tarjeta Que ni tengo Me hablaron de Estimados clientes De SEA Le informamos Que debido a su Negativa de pago Tiene ya una demanda De medir un folio Pero si nos puede Ahorita De 50 mil pesos Y ahorita le decimos La cuenta Que era soldado Ah oya Güey No la dejes pasar Eso Eso está serio Eso es un ofertón Eso es un ofertón Que déjenme Vendo mi casa Para pagarles Los 50 mil pesos Empeño el coche Güey Ahorita Gracias por la oportunidad Voy a apoyar las nalguitas Pero no me daban tanto Por ellas A ver Van a tirar Los castiguitos Ya me tienes A cierta Tira de piedra De cámara Me siento Que me estás fusilando Van a tener Van a rerolear Sus este Sus ataques Van a canalizar Sus ballestas Hazlo hombre Yo no le temo a la vida Son Cinco Más el prime Ay ahí vienen Esos güeyes No se había visto Que ahí venían Los veían Si Ahí va Vamos a echarle mano A la bocator Güey Sálvate Tres Con menos uno Tres A seis Vámonos Salvo una güey Una Se mueren dos No mames güey Estas dos Dreaditas Rifando Como el santo Bueno Cargas Los ballesteros Güey Que carguen Amor Siete Llegaron Sin pedos Los equitors Siete También Este Puede tratar De llegar a largo Güey No se si llega Si es lo que estaba pensando Ahorita vemos Y este güey Podría aventar Una heroica Una carga de dos Si Vamos a cargar Cuéntalo Total Es la última ronda No Desde que vi el dos Que se fijó chiquito A ver No no llega No no llega Estás a ver Estás a las Estás a las Estás a las siete ¿No? Si A las de tres O a las de No sé cuál Es lo mismo güey Se le dé a las dejas Si quieres la de una acá Aunque si A las de tres Así se las separa Porque nadie Gracias Van a Combates Ah bueno Los Ballesteros Ahí A ver si pueden hacer Lo que una banda De tiene Ole muchacho Que dé a uno Pisotón A tres No hago Piling Pero si tengo Pisotón Dale el piso Los Equitors Pegan al final Empieza ¿Por qué quieres? Tienes de a dos De a tres De a unos Ahí es de a poquitos El avocado Le va a pegar A la de tres Dale A ver si hace Su chamba ¿Eh? Pega todo Queda atascado ¿Por qué ella quiere Irme a los tacos? Sí Pega el dos Salvo ¿A cuánto? Creo que más uno A seis Seis No Se mueren dos Madre Voy yo Con las dos De allá Porque puede Baja toda la unidad ¡Pum! Entra tres Entra uno Salvo Me lo hicieron Intimidad ¿Por qué es así? Es como si llegas Con tus hermanos A pegarle al Menengue El otro pobre Cara de nopal Y tú llegas acá Con dos gigantes Ok Son dos El Menengue Ya lo quiere el poli Para estudio Así te la pongo Cuatro Diez Y si ya lo quito Y te evitan No güey La vergüenza Puede estar ahí Son dos monos Güey Dos Trae un cuchillito ¿Y eso qué? Son dos monos Son dos triadas Ni siquiera Así que digas ¡Uy qué bárbaro! Cuatro Cuatro sin red Que si te veo salvando O sea Se mueren Güey Estuvo así No Tenía que salvar tres Por eso Tuviste a uno De salvar Con uno Ya lo salvabas Pero si Dos con uno Pero si Esa unidad Duró toda la partida Duró toda la partida Puede estar bien La de acá De la dredita Que no había pelado Yo tengo dos Ya una dredita Nos voy a pegar Con la dredita Con una de las dos Dreditas A cinco Al abocado Pues no le puedo pegar A nadie más Y a todos los demás Me lo eliminaste Nada Y los sequitores ¿Quién más falta que pegue? Los dos treditas Vamos a pegar una Ok Cinco Ay, mira que bonita tirada Ahorita la voy a cagar A uno Ah, sí Creí que a dos Salva Ya, ahora sí van los sequitores Ya, los sequitores ahorita consolidan, ¿no? Es más, te voy a hacer porque le pegas así a las dos si quieres Uno y uno Va, uno y uno La primera, güey Dale Va, es el normal Dale Faltan las dos Y eran los dos Rende Salva cinco Muere una Y la otra Y la otra Y todo Digo, pega todo Ya, güey Creo que es la No, no, no Regula en la gita más Salva dos Ya, güey Se quedó Se quedó Esa dredita Esa dredita fue Épica 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 Pues amigo, con esto concluimos Con esto concluimos efectivamente Al final A mí me quedó Para señalar De este lado El superavocado Que este güey aguantó mucho El evocator Estos dos sequitores Que también aguantaron bastante Aunque fueron muy inútiles No pudieron bajar un arquero En tres turnos El hechicero Don Pelón Y los ballesteros Que hicieron Para pura madre Ahí llegó Dichachero Ah, ya llegó Un dichachero ahí No sé quién chingados es De César Quedaron Quedaron Cuatro miniaturas Cuatro Cuatro Este no estaba, eh Su hechicero Entronado Quedaron el hechicero Que estaba acá escondido Vilmente Como Vilneta Que no hizo gran cosa De todas maneras Este hechicero Que quedó con una herida Que quedó a una de irse El superarbolío Uno de los El mago de los árboles Porque adulto Lo mataron De una forma muy gay Kamikaze, güey Y esta Adriada Que se merece el cielo Una Adriada Aguantó cinco rondas Aguantó cinco Y aguantando Evocators Y todo lo que le aventaron ¿Qué sería? Por número de heridas ¿Tú ganarías? Creo que no ¿Es por puntos O por número de heridas Pero no Hacer realmente Tu ganas Igual Interesante Sí Estuvo muy Muy bueno La idea era que te gustara La idea era que lo probaras Que vieras que onda Si te gustaba El modo de juego Si no Y ya que tú saques Tus conclusiones Venga chapacá Vamos a hacer el cierre Junto con transmisión En vivo Vamos a A cerrar Venga chapacá Chente Y si lo apuestas No queda No se queda Se ve mal Lo que es comer Celulares No Si volteas La transmisión No se voltea No Se me había olvidado Poner la descripción A los otros A ver Acerquense Ahí está Y bueno Pues Concluimos Déjanme Voy a la otra cámara Para que se vean El video Grabándose Problemas técnicos Ya saben Muchas gracias Como siempre Me estás cortando Ahí estás Ya ves Bueno Ahora sí Concluimos Este Después En el turno Cinco Empezó César Ya no hicimos informe En vivo de eso Mató Mis O sea Unidades Que eran fundamentales Un hechicera Mi general Ya estaba muerto ¿No lo mató ahí? No Ya se había muerto antes Bueno Estuvo Salvaje Al final Quedó Mi Este Conservé cuántas Miniaturas Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve Y César Quedó con Cuatro O sea que Técnicamente gané yo Pero más que nada Ganó la diversión Y las risas No faltaron No la verdad Estuvo muy divertido El juego A ver Para los que estén En Facebook Ahorita en la transmisión En vivo Enseñarles Cómo quedó la mesa Quedaron mis Castigators Que Este Que no hicieron nada No hicieron nada Más que al final Fueron a matar A melee A dos criadas Porque no pudieron hacer nada Este hechicero Que tuvo que jugar El kamikaze Con su cinturón bomba Para poder bajar A Durtu Dos séquitos Que después de cuatro turnos Bueno tres turnos Intentando bajar Un arquero Pudieron despejarse Y matar Una driada El evocator Que duró bastante Contra una driada Que no pudo bajar Al final El árbol de César Que pues quedó Prácticamente entero Este hechicero Que estuvo A uno de irse Y por allá En el fondo Otro hechicero Que nunca hizo Gran cosa Y ni tampoco Le pudo hacer nada O sea Estuvo Muy bueno El juego Muy reñido Por ahí nos preguntó El tocallito Es que ya No estabas aquí Si estás Ok Preguntó el tocallito Que qué tan difícil Era jugar A Choc Sigma Digo Hay ustedes Que estuvieron aquí Como de espectadores Y jugando Pues qué opinan Tú cómo ves No La verdad es que Es un juego Bastante sencillo Mucho más sencillo Que Hammer Mucho más Simple El doble turno El doble turno Si da mucha ventaja Si definitivamente Decide Puede decidir el juego Pero pues también Está el azar De quién puede Tener el doble turno Este Pero sí O sea Si no es Si es criticable Pero no rompe el juego Pero Aquí en esta partida Cada quien tuvo Un doble turno Sí Cada quien tuvo Un doble turno Pero por ejemplo Si estuvieras jugando Con Jorge Tendrías Cinco doble turnos Bueno No puedes tener Cinco doble turnos No puedes tener Lo consecutivo No Ah bueno Porque al final del día Iría él Y en las seis Y ya se rompería Podrías tenerlo Dos veces Pero tendrías Este Cuatro dobles turnos No Dos dobles turnos Ok Sí Dos dobles turnos Que son cuatro turnos Cuatro turnos Prácticamente Igual es con Jorge Igual es con Jorge Saludos a Jorge Este Jurap dice ¿Qué tan caro Es Age of Sigmar Y más importante También sirven Al noble y guapo Emperador Y sus batidos de psíquicos No No Este es un juego Que está en otra dimensión Sí Eh Sin embargo Este ¿Qué tan caro Igual que en Hammer No Igual que en 40 O sea Yo aquí siento que sí O sea El cuento es el mismo En la misma empresa Pero creo que no necesitas Tantas cosas para jugar Como en 40 Como en 40 Digo tú lo sabes ¿Con qué tanto jugaste? Sí Yo realmente jugué ahorita Con el contenido De una caja Como todo Realmente depende Porque O sea César sí sacó Árboles Sí Sacó chingos de cosas Y todo Tú sacaste poquito Como si tuvieras No sé Marins espaciales Quizás O custodes ¿No? Creo que Es lo mismo Que Sigma Que Hammer Blablabla Blablabla O sea Realmente Yo creo que es lo mismo O sea Más o menos te veras Lo mismo Depende de qué ejército quieras Si es horda Si es elite Todo Va a variar Cuánto te va a costar Este Pero pues Ser Games Workshop Los precios son muy similares ¿No? O sea No es un juego de escaramuzas Es un juego de ejércitos Así que Te va a costar Más o menos similar Ahí te preguntas Terión Que por más simple ¿Qué quisiste decir? Que si es más ágil Lo menos interesante Ambos O sea No es menos interesante Es A mí Se me hizo divertido Se me hizo fácil Bastante fácil Pero porque ya tengo El contexto De 40 mil Sobre todo La novena edición Tiene cuestiones Muy similares Hay muchas Paralelismos Con respecto a 40 Hay otras cosas Que no existen O que no se aplican igual Entonces me causó confusión Tantito en el Turno 1 y 2 Tal vez Pero nada grave Y pensando En que no tuviera El contexto De haber jugado 40 mil No es algo Que diga yo Putz está imposible Es mucho más introductorio Que 40 mil Es mucho más introductorio Tan solo con el hecho De que no vas agregando Demasiado stats Y sumándole Y bajándole Y restándole Ahí te dice ¿A cuánto? ¿A cuánto? Y si tienes alguna Modificación para salvar Creo que eso Lo hace mucho más fácil La mayor modificación Fue como la armadura Por decirlo de alguna manera Y era menos 1 o menos 2 Punto No hay tanta variabilidad En stats De tu miniatura Exacto No hay stratagemas Que te permitan hacer Que rompan el juego Que rompan el juego O que te alarguen turnos Cosas así Este Básicamente Hay pocas unidades De disparo Bueno Hubo pocas unidades De disparo aquí Yo lo tengo Habrá ejércitos Que lo tengan Aquí no No es como 40 Donde prácticamente Todos disparan Y además Algo importante No hay el overwatch No hay overwatch Entonces eso igual También cambia las dinámicas El juego se me hizo muy ágil Estoy viendo lo que grabamos ¿Se nos fueron 3 horas? Más o menos 3 horas Una partida Para hacer Introductoria Para no conocer el juego Creo que estuvo muy bien Digo también hay que considerar Que no jugamos Ejércitos a 2000 puntos Pero de nuevo Fue introductoria Entonces creo que No estuvo nada mal Eric Yagel pregunta Si se puede jugar con starter Porque dice Yo tengo la mitad Del soul wars La mitad de que O sea tienes Los stormgas O los nighthounds Yo jugué exactamente Con eso Con la mitad del soul wars Con todo lo que viene De stormcast Más Un nighthinkantor Que es el que viene En la revista Que es César Me obsequio Muchas gracias Y la banda De los ¿Cómo se llama? Underworld La banda de Underworld No es este No es Mucho O sea Son 1200 puntos A lo mejor Con otras 3 unidades Que le metí A ella junto A los 2000 Pero puedes empezar A jugar con eso No puedes tener una partida Depende Es igual que Hammer Depende Si quieres jugar A 500 puntos Si Probablemente puedas Con lo que tienes A 1000 Etcétera Si puedes jugar A 1000 puntos Charlie dice que no se puede Pero si se puede Realmente Depende de que tipo De juego Que quieres jugar Charlie porque es muy competitivo Y juega listas muy pesadas Pero de que se puede Se puede O sea Es que nada es imposible Si quieres jugarlo Y encuentras con quien jugar Una partida introductora Una partida chiquita Se puede Exacto No vas a estar limitado Exacto Definitivamente con un starter Está limitado Pero puedes probar el juego Puedes tener la experiencia inicial Eso si Sin broncas Entonces pues Buen juego La verdad me divertí mucho César Muchas gracias Valió la pena La partida Estuvo interesante Estuvo divertido Y pues será cosa De irle practicando Me quedo con ganas De Obviamente de tener más puntos Porque la neta Si está divertido Los otongas Tienen unas estrategias Bueno Unas habilidades Bien mamonas Bien locas Eso de revivir Una unidad completa Está bien chido Sigmar Trailer Aparte se siente muy Transfundido Bueno no sé Es muy dinámico Eso de que Una tormenta de rayos Y rayos por aquí Rayos por allá Se siente chingón Es divertido el ejército Y no lo sentí Tan limitado Bueno tío Me la pasé bien Me la pasé muy bien Yo le dije a Gerardo Que no voy a poder jugar 888 Las unidades no cuestan 8 puntos Esa es una gran desventaja Son normalmente números cerrados Ok Múltiplos de 10 Múltiplos de 10 Pues bueno Queridos amigos Gracias por acompañarnos Ahorita en estos reportes Vamos a dejar subiendo esto En lo que nos vamos a cenar En los tacos Ahorita te lo emitimos Desde los tacos Ahorita saludamos Desde los tacos Y nos vemos en un ratito Buenas Despidas Echante Adiós Y cortamos la grabación Como vieron Hicimos el reporte Este Si está divertido Si está bueno Está divertido Está bueno Si tú me dijeras Ah Sería competitivo en este No Quién sabe No Yo prefiero jugar casual en este Si casual O sea yo preferiría Jugar competitivo Infinity por ejemplo Bueno Nos despedimos de la grabación Porque ahora si Ya cortamos para subir Diga adiós Chente Y diga adiós César Adiós Adiós Vamos por tacos Si depende Se me hace como más